Ay, no tuve tiempo y les compré una pizza y unas trozogadas. ¡Aquí! ¡Nos hizo pozole! Es que no vamos a hablar de payasos. En esta casa no se habla de payasos. Entonces, ¿este es el segundo payaso que entra en esta casa? Como muy triste de los seres humanos que alguien se va allí y hable mal de él, ¿no? Sí. Cuando te dio tan... No, ya de hecho. Es que estuvo en la política, por eso quiere hueso. Este... Ah, vamos a empezar. Porque los conductores de videojuegos estaban de cierta manera vetados. Pero vetadísimos. Y yo me acuerdo que pasaba por Televisa y había filas. Gente se quedaba dormida fuera de Televisa para entrar. Y de repente le dice el Inge, ¿cómo te escuchas? Dice, de la fregada, pero al público le gusta. Y me dijo, te voy a poner estos audios. ¿Cómo se te hacen las voces? Y yo, pues bien gachas, son los tres programas más escuchados de Estados Unidos. Y en serio, me dijo, la gente quiere voces naturales y que transmitan. Sí, ya no es lo mismo. Que se haga justicia yo, ¿de qué me están hablando? ¿Qué le hicieron a Costerio? ¿Por qué? ¿Qué? Platíquennos. Y me dijo tu papá, me dice la grimita. Aquí todos comemos, todos trabajamos. Jamás voy a hablar mal de videojuegos porque le debo mucho la oportunidad que me dieron. Bendecido Día Mundo, bienvenidos una vez más. Gracias por seguirme en este, su canal, El Mundo de la Eli Castro. Y estos son mis maravillosos pasos del día de hoy. Vamos a ver quién está en esta cocina de la vecindad. ¡Ay, güey! ¿Cómo los presento? ¿Cómo empiezo? ¿Por verdad? Orden alfabético. Vamos, güey, por verdad, vámonos. ¡Cobro Hernández! ¡Rafael Valles! ¡Costel! ¡Bien! ¡Ay, lo primero es Costel! Pero Rafa es más chico que yo. ¿En serio? Rafa es más chico que yo. No, pues si me maquillé, yo también me veo más chico. No es cierto. Pero no es más payaso, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Rafael? 32 años. ¿Y tú, Costel? No. ¿Tidía? No, tengo 36 años. ¿Quién fue este? 36. Yo, es un año más grande que yo. ¿Es en serio? Sí, claro. Nunca lo creo. Y me estás haciendo sentir bien madreado. Yo no conocí de morrito este. Vamos a platicar ahorita eso. Pero es que desde las presiones de Clemón. ¿Aquí también te conocí de morrito? Saludos, mi jefe pollo. Yo tengo 47. Yo 51 y toda mi vida los voy a decir. ¿Y qué? No, pues con ese cuerpo. Tráiganme una abuela de 51 que parió dos criaturas. Bueno, pues fíjate, está en el mes y está. Este, Maribel Guarda. ¿Ahí está? ¿Qué no está? ¿Me das ansias? ¿Sanita García? Ah, no, 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 no. No, 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 no. Abuelas, Ninel Conde, no, todavía no es abuela. Maribel. Si es de mi edad, Maribel. Es más grande. Maribel es una tipa. Sí. No, no, ¿cómo no? La Vero Castro es una preciosa también. Que la ovacionaron hace poquito también. Pero, ¿sabes qué? Vero ha sabido crecer, este, y ahorita con sus canas y eso creo que se ve muy guapa la señora. A mí se me hace preciosa. ¿Sabes qué? No tiene el cuerpazo ni nada así, pero si me hace muy guapa la señora Amanda Miguel. Preciosa. Sí, creo que tiene una presencia bien perdonada la señora. Preciosa, muy bonita la señora. El otro estaba pensando y analizando, sí, te preguntan quiénes son las tres mexicanas más conocidas en el mundo y quiénes son los tres mexicanos más conocidos en el mundo. Entonces, por ahí, bueno, para empezar, primero, bienvenidos a esta su vecindad. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, no es la primera vez, raza. No, no. Este, este aquí ha hecho sus fiestas. Estuve yo, llegué aquí a esa barra y dije, che, de yabú, muy mamón, dije yo aquí estuve, güey. A mí me he invitado con mucho político aquí también. Y luego no me acordaba y dijo, aquí hicimos tu cumpleaños. Y yo, fue un cumpleaños que tuve y el after terminó aquí. Es que has tenido muchos. Costel le tocó, a Costel le han tocado mis tres vecindades en Jalisco, en Guadalajara. La primera vecindad. Es que es bien borrón esto. Pues sí, también. Mi primera vecindad que compré en Guadalajara, luego en Vallarta y ya está. O sea, a Costel le han tocado las tres. A Rafa también tú, Rafa, has estado en la otra también. Y en la otra también. Claro, y tú también. En la otra también estoy. Pues claro, si tenemos 30 años de ser amigos. La que estaba ahí por, a la vuelta de acá. Por las fuentes. Todo el mundo sabe que vivía por ahí, por las fuentes. Yo tengo gusto, no sé, creo que sí también fue eso. Yo tengo gusto con esa Eli, desde que hacía yo Intermedio, hace, ¿qué fue? Veinte y tanto. Por Gabo. Yo te conocí por Gabo Anaya. Y me invitabas. Y te invitaba. A Intermedio, tú y Gabo. Oye, ¿qué es de Gabo? Gabo, pues, este, viene entre todos. No, no, no. Pero reencarna, reencarna. Gabo reencarna. No, sigue, sigue en los antros, bares y demás. Pero con actitud de 20 años, ¿eh? Tráimelo un día, por favor. Te lo voy a traer. A él, y sabes de quién me acuerdo también, de Mac, el de la matigosa. Al Mac también. Ah, el Mac. Es el que tenía muchos monitos, ¿no? Me invitaban a hablar de la cárcel, siempre. No tenía nada que ver en ese entonces con el mundo de la farándula. No, no, no. Yo iba para hablar de la cárcel y de trasplantes. Eso, hablabas de trasplantes y de cárcel. Y creo que nadie te daba la... O sea, por eso está él y llegaba, oigan, tengo esto. Y Gabo decía, te voy a, voy. Ay, rey, voy a traer una amiga que es viejo. No, es muy buena onda, el Gabo. Yo fui por las causas, rey. Y llegó esta de, ¿qué pasó? Todavía no traías el rollo de la raza. No, todavía no traía nada. ¿Pero dónde se conocieron ustedes? Ahí, me invitaban a todos los radiodifusoras y televisoras a hablar de los programas sociales de la cárcel y después de trasplantes de órganos. Yo también lo conocí ahí en Intermedio. No, no es cierto. Yo lo conocí en Oyendo Visiones. Oyendo Visiones. Déjenme les platico antes de que me preguntes por qué. Yo tenía 12 y tanto... Que me preguntes eso. Escuchen, es que no es un programa. No los voy a entrevistar. Pues es que andas muy... Ah, vamos a hacer un paréntesis bien perro. Esto no es un programa y no te voy a entrevistar. Esto es una charla de sobremesa. ¿Pero qué crees? Es una charla VIP. Porque yo he visto que... Ay, no tuve tiempo y les compré una pizza y unas tres hogadas. ¡Aquí nos hizo pozole! ¿Cuándo la habías visto peinada así? No. A los demás, ¿se da cuenta de algo? Que él y yo siempre... Siempre le había dicho, Mauro, que tú y yo nos parecíamos mucho. Ah, sí. Pero ahora nos parecemos más. Nos coordinamos hasta en la ropa. Mira, tú traes las botas peludas y yo traigo los tenis peludas. ¡Ay, me asusté! También traigo otras bolas. No, yo sí vengo bien rasuradito. O sea, ¿no te pareces mucho? Esta criatura... Esta criatura vivía en casa y mis hijos... Bueno, eran carnales y siempre se querían tanto. Y yo, obviamente, hasta la fecha se quieren mucho. Pero lo que querían más antes. Mis hijos, no, lo que pasa es que dejé de verlo. Sí. Tenía mucho que no lo veía. Cuando te reglas con la gremita. También tenía mucho que no te veía. ¡No! ¡No! Cuando empezó con el guapayazo. ¡Ah, no! Es que no vamos a hablar de payas... En esta casa no se habla de payasos. Por favor. Claro que se habla. Qué culos tiene. Oye... Me resbalé y me fui diosito, pero si uno te escucha. Desde ese entonces no se compra mangos. Pero escucha con un guapayazo. ¡Ah! ¡Bien! O sea, como lágrima. Son chistes diferentes. Aquí no se compra mangos. Como lágrima. Lágrima es de mi edad, Omar Ruco. Oye, pues por eso. Y además está casado con la mamá de Costel, que toda la vida ha sido mi gran y adorada amiga. O sea... Entonces, ¿este es el segundo payaso que entra en esta casa? Que no sirves nada. ¡No sirves nada! Güey, qué afortunado. Ahorita que llegué se había de... Oye, este... Este... Prenuncial, por favor, mi hermano. Antes no te puso un confundidor. No me pude invitar nada. Me paré a traerles. ¿Qué les ofrezco de tomar? Esa nariz. Esa nariz donde la he visto antes. ¡Uy, chile, ya! ¿Cómo voy a hacer? Ah, bueno. Te decía Elizabeth Casano. Mauro, Mauro. Hoy sí, de veras, te la ganaste. No, yo qué sí. Por el payaso. Pero sí hablas de él, ¿no? Pero además... Ah, claro, por supuesto. Nunca voy a dejar de hablar de él. Porque no es solamente parte de mi vida, de mi historia, de lo que... De lo que fui o de lo que soy. Sino que fue un hombre tan importante para mí. Lo adoré y lo amé. O sea, que las cosas no se hayan dado, eso es diferente. Las circunstancias, ustedes ya las saben. Pero esa es una cuestión como muy triste de los seres humanos, que alguien se va allí y hable mal de él, ¿no? Cuando te dio tan... No, ya... Claro, claro. No, 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 no. Aquí comió. Oye, cuando me dio tantísimo placer. ¿Qué les doy? Coca de dieta o Coca-Cola normal. ¿Quién está asesinado para saber? ¿La de dieta o la de dieta? No, nadie. ¿Yo si tienes de dieta o de dieta? Dieta, dieta. Yo regular, yo regular. Yo no toco mamadas. ¿Qué les iba a decir? Son igual de gordos o peor. Pero nos cuidamos. Que no nos hagan, eso es otra cosa. O sea, imagínate que se cuidan... O sea, toman... Es que imagínate cómo estuviéramos y no nos cuidáramos. Yo antes de los 30 me ponía dieta y bajaba en friega. Ahorita ya me cuesta trabajo. Pero ¿saben una cosa? Es que ahora, de verdad... No, bueno, no tenemos... Este, no tenemos ningún empacho, ¿verdad? Cari, como que hoy... ¿Empacho es el que nos va a dar cuando vean que no les hizo pozole a los demás? Cari últimamente dice que esta ciudad es tan enloquecida en el tráfico y ha llegado tarde. Y entonces le digo, Cari, no te creo, pero hoy le creo. Sí. Hoy me aventé una hora 15 minutos de la Fiscalía del Estado a la vecindad. Por eso es que su pozole les quedó más rico. Porque duró más tiempo. Bueno, ya se los voy a explicar. ¡Salud! Escuchen, lo voy a aprender porque esto, como les digo, no es una entrevista, es una charla. Es como cuando vienen a la vecindad que hablamos de todo. ¿Te vas a poner pedo entonces? Sí, claro, sí hay. ¿Qué quieres? Whisky, ron, tequila. Aquí tenemos todo para que pistees a toda madre. Y ahorita les voy a pasar el pozole porque les hice pozole. Porque lo hemos comido. Mauro, hoy no puedes tomar, Mauro. Te voy a hacer un comercial para que ente patrocinado. Las mejores conversaciones siempre están con Eli Castro y Coca-Cola. ¿Quién es el que decía Don Pedro, Don Mec? ¿Te acuerdas? Brandi. Brandi. Don Pedro. ¿Te acuerdas que traía la copa? Ah, el señor está el canoso, el actor famosísimo. Saúl Lissas. ¿Qué va a llevar Cari ese? Muchas gracias, Cari. Ay, nosotros vinacos ya de la lata y Cari con el vaso. Perdónanos, Cari. Con nuestra casa. Ah, pero Mauro es experto en hacer comerciales. Le digo que su Instagram es la sección amarilla. Sí, Mauro, ya ni uno. No, pero lo que pasa es que hay que aprovechar el momento, pues. Tiene más patrocinadores que Televisa ahorita. No, no digas eso. Que Televisa y que TV Azteca juntos. Es más, que Televisa, que TV Azteca y que Multimedios juntos. Bueno, pero que la que buena no, eso sí te lo puedo decir. Vamos a platicar entonces para que hay mucha raza que aunque ustedes no lo crean por mi trayectoria que quiere la banda y nos beben el gabacho. Ok. Entonces hay muchísima gente que son seguidores que tienen de veras un perviante amor por nuestro médico lindo y querido y que siempre me vieron en Que Quiere la Banda y que hoy ven mi canal. Y para ellos es un gustazazazo que tenga invitados como ustedes que durante toda la vida los han acompañado en Estados Unidos a través de Televisa, a través de La Que Buena, a través de EXA, a través de todo lo que nos ha tocado hacer en este mundo. Entonces, para esa raza, díganle en dónde están actualmente trabajando y qué están haciendo nomás para esa raza. ¿Y dónde empezaste? ¿Con el tío Gamboín, por favor? No, 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 con el tío Carmelo. Yo, oye, ¿dónde empezó? Que nos lo diga después de que nos digan los tres en dónde están actualmente. Pon la atención. La primera vez que trabajaste con un payaso fue con Rabanito, ¿no? No, 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 con este... Con canelita. Con canelita. Con canelita y con pozo. No, contigo. Fue el primer payaso con el que trabajé. Sí, también dice lo mismo Eli, pero... Bueno, va. Yo sí. Eres el primero con el que trabajé. Con el que me revolqué. ¿Pero hacían las chambas? Este... Yo las chambas, las chambas reales las conocí con Josué Graterol, ex guapayaso. ¡Oh! Ese sí hacía unos buenos jales, la neta. Tú no. Lo que es. ¿Dónde estás, pues? Platícanos. Aquí, entre nosotros. Bueno, estoy en XFM 101.1 en Guadalajara, en la aplicación de XA, lo pueden ver en todo el mundo. Estoy en Multimedios, en Canal C, en Telediario, doy noticias, aunque no lo crean, doy noticias. Estoy en MLS Media, en estaciones de Estados Unidos, en 30 ciudades de Estados Unidos, estoy trabajando para allá, y en Chivas. ¿Dónde me habla? Y en Chivas, soy el que presentó a Chicharito. ¡Ah! No, ya lo vimos. ¿Dónde lo había visto? Sí, lo vimos. Soy ese, soy ese. ¿Te vimos a Chicharito asustado? Sí, no, estaba muy contento, estaba muy feliz. Se le cayó el pelo de la emoción. Se le cayó el pelo de la emoción. Se presentó en las piernas y dijo, esta Navidad quiero... Y dijo, ay, es como un chicharito, se siente como yo, como un chicharito. ¿Qué te dijo? Yo te veía desde chiquito. Seguramente te veía desde chiquito. Sí. Era un chicharito. Te voy a decir una cosa, cuando llegó Chicharito y me vio, me saludó de, ¿qué hubo, cabrón? O sea, fue así muy... Dije, ay, cabrón, o sea, pues... Me conoces. ¿Cómo? Sí, me conoces. ¿Cuántos años tienes trabajando con las Chivas? Con las Chivas llevo ya 12 años. Sí. ¿Y cuántos... Mauro, saca los boletos. ¿Cuántos campeonatos en esos 12 años? Eh... Trabajando uno. Trabajando uno, los otros campeones. ¿Y el Atlas lleva dos? El Atlas lleva dos, pero ahorita ya está en la calle de la amargura y el Atlas. Pero el año pasado todavía éramos... Bueno, todavía somos bicampeones. El año pasado no eran bicampeones. Todavía somos bicampeones. Mira, si vamos a hablar de fútbol, toda la liga MX ahorita está temerosa de que va a entrar el chicharito. Sí, sí, sí. Ay, no creo. Todos hicieron movimientos. No, yo soy... Claro. Siempre decía, arriba mis rojinegros el Atlas. Siempre decía... Pero la neta, la neta es que soy piojista. Porque el padrino de mis hijos, tutor, es de Santiago y de Mateo, es el piojo Herrera. Oye, cuando estaba en tecos, pues eras tecolota, ¿verdad? Tecolota, luego me hice águila, América. Fíjate que a los atlistas no nos caen mal los de la América. No, 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 no. A nosotros... Somos como compas de triunfo. Fíjate que yo, yo así que me caigan mal los americanos, no me caen mal. A ver, este, primero y antes que nada, ¿cómo les pongo su pozole? Con... Si tienes un hueso. Carnita de cebrada, huesito. ¿Tú, huesito? Y con carnita. Y cornita, ¿y tú? Con carnita y macicita. No, es que estuvo en la política, por eso quiere hueso. Este... Ah, ¿vamos a empezar? Bueno, pues tiene que haber agresión. Tiene que haber... Sí, sí, está bien. Pero dice Rafa que prefiere hueso y no chayote. Ah... ¿Cuándo quieres sonar ahí? No, Chérez. Tiene un tema en la que buena. Es que quiero sonar en la que buena. Ahorita le va a decir, póngame mi pancita a revolotear 2024. Porque el chayote es más saludable, carajo. O sea, te atora. Yo estoy ahorita como director de la que buena 97.1 de Guadalajara. Bendito Dios. Desde hace casi... Ya voy para cinco años. También soy locutor. Estoy de 1 a 2 y de 4 a 7. Y estoy como corresponsal en Guadalajara de Banda Max. que me fui a la competencia, fíjate. Pero es lo mismo. Sí, no, pero me fui a la competencia. Estaba en Videorola. Sí. Ah, sí, sí. Y pues... No, pero pues es que... Hizo el primer conductor de Videorola que lo aceptan allá. Está bien eso. Porque los conductores de Videorola estaban de cierta manera vetados. Pero vetadísimos. O sea, aunque ya no estuvieran en Banda Max, no podían. Tú sí salías en Banda Max. A ver, a ver, a ver. Ahí sí yo tengo que aclarar. Te mota. Tú sí estabas en Banda Max. Yo estuve... Claro, por supuesto, porque Banda Max es la hermana de Televisa en el ámbito de... como Videorola. De espacios... Regional, del grupo. Que promocionan la música regional mexicana, que ahora es la música mexicana, pero con videos. Ellos fueron los primeros que incursionaron. Entonces, competencia real existía entre Videorola y Banda Max. Pero gacha. Competencia gacha. Gacha, gachísima. Y obviamente, pues yo trabajaba en Televisa y trabajé muchos años en Banda Max. Fueron primer lugar Videorola, ¿no? Sí. Y teníamos unas zonas como Mazatlán, Toluca y eso. Era la de ustedes, ¿no? Neta, yo me sentía Galilea Montijo cuando llegaba a Mazatlán. ¿Me ibas al carnaval? No, 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 pero... O sea, que nos peleaban los restaurantes para que fuéramos a comer ahí. Ahorita les platico, pero bueno, estoy ahí y... pues aquí. Ah, qué gusto. Muchas gracias. Pero eso sí tengo que decir que me tocó lograr hacer. Que Rafa lo vivió. Como conductora titular de qué quiere la banda yo hacía un evento en donde tú también participaste y Costel y su papá como Lagrimita y Costel que era Don Amor, Suétertón y Teletón Grupero. Claro, claro, claro. Los tres... Uno, Don Amor que era de trasplantes de órganos, Teletón Grupero que era para los niños del Teletón y les tocó también Don Amor que era cubrir el frío. Sí. A todos. Les tocaron mis tres eventos sociales altruistas. Afuera de Cabañas. Donde Televisa nos permitía grabar y había locutores de video rola. Y de todos los medios. Y de todos los medios. Exactamente. Eso sí me permitían porque era una labor altruista. ¿Sabes qué? Que luego Eli hacía mucho esta unión de todo. Como que siempre... Bueno, no nomás estaba rota, sino en todos los eventos. Sí, vamos todos. Yo creo que ahí nos conocimos mucho, pero desde entonces aprendí a no escupir para arriba. Uno no sabe dónde va a acabar. No sabe. Yo entiendo que no es dueño uno de la empresa. Fuera uno Salinas Pliego o Azcárraga, pues sí se pelea. Pero no sabe dónde va a andar trabajando. A la Alexandra. Ahorita tenemos que... No, a mi güera que tanto quiero. Yo soy Costel. Muchos me conocieron por el proyecto Lagrimiti Costel con programa aquí en Guadalajara. ¿Fue un proyecto? ¿No era tu papá? Pero no me conocieron como mi papá. Hay muchos que no saben que es mi papá. Piensan que es parte del personaje que le exigen. ¿Piensan que yo lo contraté? Dice, ¿no? ¿Sí? Y piensan que fue mi padrino como payaso y por eso le digo papá. Pero Lagrimita sí es mi papá de sangre. Estábamos en el proyecto Lagrimiti Costel aquí en Televisa. Ese mismo se retransmitió en todo el país. Que fue un fenómeno. Sí. Un fenómeno. Estuvimos en Muévete, estuvimos en Vida TV, estuvimos en Sabadazo, estuvimos con temporadas, en Ceballos, en Los Ángeles, en Estrella TV. La temporada fue la que se aventaron en Televisa Guadalajara. Guadalajara, sí. Y de ese lo retransmitían fines de semana en todo el país. Claro, porque ustedes tenían circo, me acuerdo, perfecto en toda la República Mexicana. Es que el primer fenómeno fue Lalu y Lagrimita. Sí. Que nos tocó nuestro cassette del vagabundo. Cuando tú y yo éramos chicos, Mauro ya era grande. Sí, Mauro ya tenía... No manches, no manches, no discutan la edad porque... Pero fue un gran fenómeno, Lalu y Lagrimita y regresa Lagrimita y Costel y yo me acuerdo que pasaba por Televisa y había filas, gente se quedaba a dormir afuera de Televisa para entrar. Había fila desde las 4 de la mañana para entrar a Televisa, para entrar a nuestro programa y grabábamos 3 programas en un día. Entonces, eso permitía que entraran los primeros, cambiamos de público y grabamos el segundo programa y todavía cambiamos de público y todavía se quedaba público fuera. Ese fenómeno no pasaba desde La Hora del Gane, ¿eh? No, no, no pasaba. La Hora del Gane eran colas y filas. bueno, también con Lalu y Lagrimita llegó a pasar eso. correcto, sí, con Lalu y Lagrimita, La Hora del Gane, este... Master Show también tuvo... ¿Y qué quiere la banda? ¿Qué quiere la banda? Pero Master Show... me tocó ir a visitarte cuando fue Valentín Elizalde. Claro. Cuando fue la arrolladora. De hecho, hay una anécdota que siempre digo de Valentín que me tocó estar en ese soundcheck porque termina Operación Talento y luego, luego montan el soundcheck y yo me fui a desmaquillar al camerino. Regreso y paso para despedirme siempre de los ingenieros y de todos los del staff. Y darle un beso a la Eli Castro. Sí. Y saludar a Eli. Hablar muy mal de ti los siguientes. es en serio, ¿eh? Y saludar a Eli y ahí estaba el Vale haciendo soundcheck. El buen Vale. Y de repente le dice el Inge a Vale. ¿Cómo te escuchas? Y dice, de la fregada, pero al público le gusta. Siempre decía eso. Sí, y eso me gustó porque creo que entiendes como artista que te toca más... ¿Puedes cantar Horrible Triunfa? No, que nuestro trabajo de los actuales no vas a estar hablando. De los cantantes actuales nadie va a hablar. ¿Sabes qué? Que nuestra chamba como cantantes que a veces se nos olvida es transmitir. Lo doy como ejemplo como arquitecto. Un arquitecto hace un gran trabajo y te hace líneas perfectas. Pero un Pollock o un Picasso que hace líneas chuecas y que hace puntos y que hace manchas te cobra un dibujo en millones de dólares. Pasa lo mismo con nosotros los cantantes. Podemos no cantar perfecto pero si transmitimos podemos lograr grandes éxitos. ¿Qué hemos visto en los reality shows de canto? Que ganan los que cantan perrísimo y no pegan. ¿Cómo los locutores? Y el coach no canta. Fíjate... No tenemos la mejor voz los locutores. Soy locutor. Pero... Cuando me invitaron a trabajar en la Que Buena yo le decía a mi jefe oye, pero yo no tengo voz de locutor porque yo escuchaba a Adrián Padilla, ¿no? Y me enseñó unos audios y me dijo te voy a poner estos audios. ¿Cómo se te hacen las voces? Y yo, ay, pues bien gachas. Me dijo son los tres programas más escuchados de Estados Unidos. Y en serio me dijo la gente quiere voces naturales y que transmitan. Sí, ya no es lo mismo. Es como la tele, ya no es así. O sea, pues es que todo ha ido muy bien. Pues mi amigo el Coco que está ahí con ustedes ahí en las mañanas de repente habla como así el Coco. Saludos, cocodrilo. Sí, que lo quiero mucho. Lo vi ahora que estuve ahí. No, pues menos mal con esas arremedadas. No me quieras tanto. Sí, es que cuando uno se lleva bien se lleva pesado, creo yo. Sí, yo por eso te trato así. Pero sabes que tienes razón, ha ido evolucionando y también lo hemos visto en la música. Sí, totalmente. Ah, que por cierto estoy sacando música nueva después de la grimítica hostil que se quede en mi pancita, bajo la lluvia. Al público de Estados Unidos sí, porque me vio allá en Estrella TV por ocho años y medio. No, te voy a decir por qué sí me importa. Lo he llevado de la Qué Buena activaciones, por ejemplo, a Tlaquepaque el año pasado a regalar rosas, se peleaban las niñas por ver a Costel. No, es un éxito, Costel es un éxito. O sea, yo lo digo, yo porque sí me llevo. Aunque te cancelen los conciertos que ahorita te quiero preguntar. No, 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 que se me hizo muy gacho porque yo me llegaba, me llegaban whatsapps a la Qué Buena de que se haga justicia yo de qué me están hablando, que le hicieron a Costel. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿La versión oficial? No, ¿por qué te cancelaron el concierto? No, la realidad de lo que viviste, ¿por qué te cancelaron el concierto? Ah, yo no sabía, la verdad, en todo el día estuve yo ahí todo el día porque me gusta llegar primero, me gusta hacer todo el soundcheck desde que están montando y coordinar todo eso, ¿no? Porque ahora, como tal, antes como Lagrimítico a usted le estábamos en disquera, ahora yo soy el responsable, estoy como independiente y todo depende completamente de mí. Entonces, pues se renta el lugar y cuando hacemos contrato pues tienen todo en orden, ya habían hecho muchos contratos antes y nunca en todo el día se paró alguien a decir, oye, no se puede o algo así y de repente ya en la noche cuando empieza el show pues pasa protección civil, pasan, empiezan a pasar policías y de repente me están diciendo, oye, deja de cantar y yo entro en mí y dije, si dejo de cantar el público se va a desesperar, se va a asustar, se va a enojar y entonces ahí es donde se va a tener que utilizar la fuerza y yo no quiero eso, entonces yo no me bajé del escenario hasta que el último se salió, desalojaron, pero yo estaba con esa preocupación y luego me decían, te van a meter a la cárcel, sigues cantando y yo, pues ni modo, quiten el audio, pero yo voy a seguir cantando y ya terminé con la pura guitarra cantándoles a los pocos que estaban ahí mientras iban desalojando a los demás, pero ya por lo menos tanto no fue mi responsabilidad como no fue, no hubo ningún saldo rojo, gracias. Eso es lo más importante. La verdad, nos compartió un video llorando porque era impotencia o qué? Sí, impotencia y responsabilidad. Aparte de, era como mi primer evento importante como independiente, traes la responsabilidad de los pagos de la gente, traes la responsabilidad de responderle al público, traes la responsabilidad de que de repente si te sales y huyes, pues el público va a decir qué hago, entonces era que sí, qué voy a hacer, cómo les voy a responder al público, gracias a Dios muchos lugares abrieron y dijeron, hey, si quieres aquí hacerlo, mira, no te cobro nada, esos mismos boletos, vienes y acá te los hacemos válidos y acá con lo que se consuma nosotros nos alivianamos y así fue como, como resolvimos. Pero a final de cuentas resulta que el lugar no tenía los, los permisos como debían de ser, lo que nos mostraron sí tenían algunos, pero había otros permisos que no cubrían que, pues yo no era experto de belleza. No sé a qué sepa, pero huele bien perrón. Les voy a decir una cosa, como me fui todo el día, toda la mañana a trabajar, como bien saben ustedes, entonces lo dejé, este, y me fui a trabajar y, también a una tierra de grano. La neta, me entretuvieron, se me hizo tarde y el grano se desbarató, pero mejor. grano desbaratado, eso te iba a preguntar. Eso quiere decir que, que es este, que está bien cocido. El del grano. Déjame pasarles una cuchara para el, cuando se desbarata el grano, dicen que es este, la adolescencia. No, 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 ese no. Ah, ese no, Mauro. Dicen que es mejor, ¿no? Claro, para todos los que hacemos pozole, comemos pozole desde siempre, sabemos perfectamente bien que entre más desbaratado es más rico. Este es para este, me vas a darle un volteón, no le hizo la chinita, le mando un beso a la chinita. Bueno, este, en esta casa siempre se dan las gracias a Dios, Padre, por el alimento. Yo sé que ustedes, este, los que son creyentes, buen Dios, que no, no pasa nada, pero al final en esta casa siempre se dice, gracias Padre Dios por sus alimentos, cada uno por tu bondad vamos a recibir por Cristo nuestro Señor. Amén. Danos más hambre a ti, señores, los que no tienen hoy que comer, dales que comer. Amén. Si me permites, mi abuelo, en Paz Descanse, nos enseñó, Dios mío, para llenarlos, paz para disfrutarlos y amor para compartirlos. Amén. Qué bonito. Y también que Dios sea bendecido en tu vida, Eli. Muchas gracias. Y gracias por siempre compartirnos de lo que hay en tu corazón. Amén. Y que hay en tu olla, pero también lo del corazón. Bueno, hay cosas que dijo Cos, pero que no puntualicé. Y debo de hacerlo porque es mi deber hacerlo como parte aún de Televisa Guadalajara. Yo no estoy corrida de Televisa, yo sigo siendo parte de Televisa y sí, y siempre lo diré, la época que vivimos cuando estaba Costel y Lagrimita al aire, cuando estaban los programas de la barra nocturna, Master School. Ah, la barra nocturna. Son incomparables. Esos tiempos son incomparables, memorables. Claro. Porque cuando había que tocaba que mi costel, porque tratábamos de que no grabáramos los programas los mismos días, porque si no era un caos en Televisa, un caos, caos. porque si tocaba que Lágrima hiciera programa y ¿qué quiere la banda? Era una cosa de locura que nos tocó. Y nos tocó algo histórico, que fue la presentación de Valentín Elizalde, donde la gente cerró la calle de Alemania para ir a ver para el señor que Dios tenga su santa gloria. Tuve la semana pasada al Gallo Elizalde, su hermano, a Ale, y otro que también fue y será histórico, fue el aniversario de ¿Qué quiere la banda? Fue el recodo y grabaron Lagrimite Costel. Era un caos. O sea, cerraron ¿Qué quiere la banda del recodo contigo? Ah, claro, porque no llegó Adrián Padilla, ¿te acuerdas que se puso hasta las chanclas? No, no me acuerdo de eso. Sí, él lo dice. No, no, no. Cuando tomaba mucho, ya no toma, ¿no? Ya no toma, ya es doble A. Cuidado con el chile porque la chile no tiene madre, sí le pone. Está muy bueno, ¿eh? Si está muy bueno pero no es picosa. Pero sí está muy picoso. Sí, lo hace muy picoso. Pero es ese picor que da sabor. Sí, picor que da sabor. Pero es que, ¿sabes qué? No sé si les pasa que antes los que nos dedicamos ahora a esto. No, teníamos el sueño de salir en la tele, salir en la radio. Yo los morros, no te voy a meter. Perdón, es el chilito. Se le fue por otro lado el chile. Perdón. Pero teníamos el sueño de salir en la tele y yo los morros, no. No, ya no. No tienen esa ilusión. Fíjate que todos quieren ser youtubers. Sí y no, porque los youtubers que tienen cierto nivel, sus sueños siguen siendo que los inviten a la televisión porque saben que la televisión te da care... Pero la televisión creo que te da credibilidad y categoría. Sí, certeza. Por supuesto. Los medios tradicionales te dan certeza. Lo que dijo Costel es lo más real. Te da credibilidad, certeza y te da prestigio. Fíjate que el otro día que me tocó dar una conferencia con unos chavos de la universidad y entonces decían, oye, pero es que en los medios no hay trabajo. Eso es lo que decían. Y yo les decía, a ver, ¿quién de ustedes ha ido a un medio a pedir trabajo? Nadie. Es que quieren que les llegue. Y les digo, a ver, en los medios se necesitan, él es Valti, se necesitan conductores, camarógrafos, editores, productor, porque no hay. No hay. Porque no hay. Porque luego dicen, es que son los mismos. ¿Por qué siempre vemos a los mismos? Pues porque ustedes no van, porque ustedes están más interesados en ganar seguidores que producir un programa. Claro. Algo que es real. Es que trabajan por fama. O sea, la gente ahora quiere ser famosa. No quieren salir en la tele, en el radio. Quieren ser famosos. Quieren ser famosos. Y sea por OnlyFans, por lo que sea, quieren ser famosos. Y quieren que les regalen cosas. Es más, hay gente que dice, digo, yo también, no está mal eso, que me regalen cosas. Señora comerciante, regálenme cosas. A mí no me gusta eso, por ejemplo. ¿Tú Instagram dice otra cosa? Pero lo que es cierto es que la tele no te paga lo que ellos creen que te pagaba la tele. Pero la televisión no es lo que paga. La televisión lo dijo claramente, es el prestigio y además de credibilidad, prestigio y es la clase que te da estar sentada en un medio masivo de comunicación. Porque cualquiera puede hacer lo que estamos haciendo ahorita para un canal de YouTube. Eso lo hace cualquiera. Pero que tú seas la conductora titular o el conductor titular, no, mijitos. Y de un programa en vivo, porque es muy diferente la presión de resolver en vivo que el grabar y de repente decir, ah, corte y vuelvo a grabarlo. Y creo que ese prestigio es porque puedes resolver si de repente hay un evento en vivo y dicen, ¿a quién me jalo? Al de la tele o al de la radio, porque él sabe resolver en el momento. Pero además hago un paréntesis gigantesco. Trabajar en la tele y con niños, ahí es muy diferente. Ahí está, cabrón. Es que el que pega con los niños ya frenó. Cabrón, o sea, lo digo con la palabra como es porque porque los adultos como quieran, tienen esa presencia y ven las cámaras y saben cómo reaccionar a ellas. Un niño no. Y lo increíble es que a todos nos han seguido niños. O sea, a mí por el tema de chivas, no es increíble. No bueno, increíble. Los niños ven cuando estoy en el estadio y demás, se me acercan y quieren una foto, etcétera. Igual a ti, o sea, porque te escuchan, porque te ven y a veces no sabemos a cuántas personas llegamos. O sea, lo importante que es la palabra y los youtubers han perdido eso de a quién le estamos hablando porque miles de personas están viendo sus contenidos y son terribles. Es que hablar frente a un micrófono, o perdóname. Ya sé que se me olvidó. Tiene una responsabilidad. La cebolla. Te iba a decir, pero me dio pena. No dije, a lo mejor quiere que nos besemos terminando. Beso de cuatro. Me pasa la cebolla, pero no vengo. Ay, no, los besos sin cebolla no saben a nada. Tiene que haber cebolla. Imaginen que te quiten la carnita así. Es lo que menos importa. Oye, te quería preguntar algo. Tú trabajas en las chivas. Le vas a las chivas. Claro. Si te ofreciera un trabajo bien perrón, bien pagado en la América, ¿te vas? Pero súper bien pagado. Ya pasó. Me hablaron del Atlas. Abusado. Me hablaron del Atlas y me dijeron, oye, se necesita hacer... Pero nomás por hacer la maldad. No, no, no. Me hablaron y me dijeron, se necesita hacer una activación así y tú tienes el perfil. Yo te la aviento y le dije, mira, pero ellos no tenían problema en que yo estuviera en Guadalajara, en Chivas. Eso se me hizo muy raro. ¿Y qué les dijiste? Entonces dije, ¿sabes qué? Está padrísimo. O sea, la verdad, si era buena lana, pero dije, está padrísimo que me invites, pero no puedo. Porque también tiene corazón. Aunque quisiera, aunque quisiera... De Chiva, güey. Es que tampoco no es por dinero. Eso es lo que... Eso es lo que no han entendido la raza. No han entendido. No es dinero. Cuando tú haces las cosas por amor, tiene que quedarte el entendido de que son por amor y no puede entrar el varo. Es decir, en este canal yo lo pago. No tengo patrocinadores. Este canal de Pía Pa es... Coca-Cola. Ahora sí que yo soy... Yo soy la empresa. Y tu jefe. Aunque se oye así raro, pero soy la empresa y tengo mis colaboradores a quienes yo les pago con mi sueldo de mi trabajo, de mi sacrificio. Y cuando te llegan los patrocinadores he tenido que decir no gracias. Porque yo no quiero depender de nadie ni quiero que controlen mi boca ni quiero tener que a huevo tomar una leche cuando a mí me gusta otra leche. ¿No? Entonces ya no me compro mis palabras porque yo no trabajo en una empresa donde soy una empleada. Entonces para hacer esto también se necesita valor, vocación y mucha... Además de la ética creo yo que lo más importante es que tienes que ser muy real, muy neta, pero muy congruente. Creo que no está peleado el que puedas trabajar en Atlas. No, mami, creo que no. Te voy a decir por qué. Yo no podía. Es que creo que es parte del profesionalismo que de repente te llamen y te digan oye, necesito a alguien con tus capacidades para conducir este evento. Ahora, ahí sí no te van a... No te... Creo que laza parte de la ética es decirles ok, pero yo no voy a decir ni me voy a poner en una playera del Atlas ni voy a decir arriba del Atlas. Puedo ir a hacer la activación, puedo ir a hacer esta conducción porque a lo mejor soy el más preparado para hacerlo porque más que estar con Chivas eres alguien que sabe del deporte y que aparte todo Guadalajara te quiere. Sí, pero su congruencia y su credibilidad quedaría totalmente al descubierto cuando tú te vas a otro lugar por varo, no porque realmente te apasione. Bueno, yo me fui porque... no entra en realidad el conductor chingón porque por ejemplo ahorita te la pongo y te la contesto. A mí me acaba de hablar por teléfono y lo digo así, échenme la cámara para decir. A mí me acaba de hablar por teléfono Telemundo Internacional para decirme señora, nos interesa que lo que usted hace no lo pueda replicar. Gracias señores, pero yo no trabajo por varo. Yo estoy muy agradecida con mi casa Televisa y mi casa no me ha corrido y les agradezco. Si fuera una persona que le interesara el varo, ¿qué haría? Televisa, córreme para irme acá o me voy de mi casa como una malcriada, malagradecida y mañana me ven en Telemundo. ¿Por varo? No, gracias, no. Ahí no. Ahí sí, costel, no. No concuerdo porque es tu ética. Entonces Mauro hizo muy bien porque su camiseta y su amor lo tiene puesto en otro lugar. Yo no me veía así. Yo sí coincido con Costef. O sea, creo que también el crecimiento personal y profesional es muy importante porque al final de cuentas una empresa un día te va a decir muchas gracias por participar. Te lo va a decir. Entonces tú también tienes que ver por ti. ¿Qué fue lo que le pasó a Rafa en Videorola? O sea, no por... Sí, Videorola le dio esa oportunidad y a mí pasó lo mismo en Televisa y de repente nos dan las gracias Televisa, terminamos con buena relación y estamos infinitamente agradecidos de lo que Televisa hizo con nosotros, pero también llega un punto donde dices tengo que seguir chambeando y tengo que mostrarlo. Si te ofrecen en Televisa vas a decir ay, no estoy muy agradecido con Televisa no me voy a ir. Pero también ahí metió muchísimo más el corazón, Mauro, que cualquier otra cosa y me parece que es algo que no tiene ni siquiera que cuestionarse cuando se trata de que antes que cualquier otra cosa te gana tu amor por una camiseta. Pero aparte porque seguía trabajando en Chivas también. O sea, a lo mejor si tuviera un corrido dices bueno, me están ofreciendo acá pero no le voy. Mira, al final de la Chivas yo le voy al Atlas soy atlista y llorado con los campeonatos del Atlas y me ofrecieron hacer una activación para la final de la Chivas no me puse la playera de la Chivas me llevé mi playera de la que buena conseguimos al grupo que fue a tocar a la final Pero tú no trabajas para Atlas No, pero todos me decían ¿por qué vas ahí? Pues porque tengo que trabajar no voy a cobrar pero es mi trabajo pero también todos ¡Ay! Este sí es un... Me empezaron a hacer burla con acá el señor pero llegué y la gente sabía que era atlista y ¿qué crees? Me puse mis calcetines del Atlas y pisé la cancha del estadio de la Corolla Yo creo que por eso perdieron Porque iban 2-0 Eli, iban 2-0 en la final y yo llegué con mis calcetines del Atlas a medio tiempo y perdió la Chivas ganó Tigres Entonces qué bueno que nos dices eso para saber Pero yo estoy muy agradecido con la gente de Chivas que me haya invitado y yo no soy anti-Chivas Yo soy atlista pero no soy anti-Chivas y hay muchos atlistas que sí son anti-Chivas Te voy a decir una cosa Hay gente que trabaja en Chivas y que no le va a Chivas O sea, tal cual Ahora Hay gente Sí, pero por ejemplo es que yo soy ¿Cómo te explico? Yo tengo el amor a Chivas pero soy representante también de la afición Yo represento mucho a la palabra de la afición porque estoy Y de la raza Con ellos Te voy a decir algo que nos ha pasado como lagrimítico Nos han contratado para Día del Niño Día de Reyes Otros equipos de fútbol que no son Chivas Y es Ni siquiera lo televisan Es para Para las familias de los que trabajan ahí Ni modo decirles No puedo ir a festejarle a los niños porque le voy a las Chivas Y si su público Los que trabajan con ustedes Le van a otro equipo que no sea Chivas y quiere escuchar en mi pancita No les voy a cantar Que se aguanta No puedo hacer No, no, no Pero es que es diferente Les voy a decir ¿Por qué? Porque tú eres un personaje Cosa Tú eres un payaso Amor Entonces tu personaje Tu personaje lo puede contratar quien sea y no hay bronca Pero un conductor que tiene una pasión por algo difícilmente Es como si en este momento te lo acabo de ponerme contratar a otra otra empresa No porque yo tengo mi amor y mi agradecimiento para mi casa Televisa ¿No? Porque a mí no me ha corrido Tú todavía trabajas ahí No y aunque no trabajar amor A ver Eli pero también O sea tendría que pensármela muy bien a qué lugar me voy porque estaría de por medio todo mi amor y mi empatía Pero la gente sigue comiendo La gente tiene que pagar renta Tiene que pagar hipoteca ¿Cuánta gente no hemos visto que corren de Televisa? ¿Cuánta gente no hemos visto que corren de Televisa y se tienen que ir a TV Azteca? Claro A ver Se ha ido Lolita Ayala Se ha ido Adal Ramones Las grandes figuras Es una chamba Facundo Gente que hablaba mal de TV Azteca Yo me acuerdo de la hija Silvia Pinal Yo nunca he hablado mal de ninguna TV Azteca Me vomito en TV Azteca Decía esta la mamá de la hija de Luis Miguel Sí está Las alas Ajá Estefani Salas Salas Me vomito en TV Azteca Y estuvo en Masterchef Por eso mejor Nunca Hay que cuidar la boca Claro Porque chamba es chamba Esas son cosas distintas Hablar mal de algo es algo muy difícil Mira ahora estoy en Bandamax Pero no hablar mal O sea No aceptar algún trabajo Pero hablar mal de ellos no me parece mal Sí yo por ejemplo La neta Es una decisión muy personal Sí me ardía mucho cuando yo estaba en video rola y veía cosas de Bandamax y sí me ardía mucho Una vez me peleaste con alguien en Mazatlán ¿Por qué? ¿Con quién? Di nombres A mí no me hagas No ya falleció Pásenme limones y todo Falleció Este acaba de fallecer uno de los cuates Muchas gracias Este Uno de los cuates Rabanitos que al cabo no tengo hombre y esos en la noche Uf No saben qué bonito Son los buenos Qué bonito Hacen efecto Pero Alguien Nos peleamos por ¿Qué era mejor? Este Bandamax o Video Rola Y yo ya borracho en un año nuevo pasa un mesero y le dije ¿Tú de dónde eres? Y el mesero ¿De quién? Y le dije ¿A quién conoces? ¿A él o a mí? No pues tú eres el de Video Rola ¿No? Y yo ya viene la pera ¿Me puedes pasar por allá? De allá Yo ahora en Bandamax por eso te digo mejor Hay que cuidar porque la chamba es chamba Que te pasen de allá una coquita Y por favor Señorita que trabaja con mi costel agarre algo de beber Mientras le sirvo pozole hasta que acabemos le sirvo a todos los demás Jacob amor mío Este me peinaste muy hermoso La neta sí Está increíble tú Yo cuando Gracias amor Come por favor Los otros episodios yo la veo toda toda greñuda entonces a nosotros sí nos quieren La neta Ni cuando vino Julián Ni cuando vino Julián No eh Ni cuando vino me peinaron Y en el duelo cuando vino duelo que los adoro y los amo salí con unos pelillos ahí fregados y horrendos Ah saliste encuerada Ay salí muy fea la verdad Muy feita Fea nunca Fea nunca Sí feita Desarreglado tal vez Pero fea Jamás Yo no tenía a Jacob y a Mansur Salud por el peinado de Eli Castro Gracias a Mansur pero en especial a mi Jacob que está aquí Jacob te amo Vayan a Mansur a que les hagan todo con mi Jacob Te quería platicar rapidísimo que a mi me emociona mucho y sabe el cariño que le tengo Mauro y siempre se lo platico y al lugar que voy se lo platico pero yo tenía 12 años iba en sexto de primaria primero secundaria y yo vi un programa que él producía no salía salía cuadro micro y María Fernanda Muñoz Poli Así es micro moral y se llamaba oyendo visiones en el canal 8 en ese entonces allá en Naciones Unidas y yo diario hablaba y había una telefonista que se llamaba Claudia y yo oye es que a mi me gusta mucho salir en la tele pásame al productor y un día como que yo estoy como friega y me pasa Mauro y yo oiga no me quiere invitar y que me invita ay que en sexto de primaria yo wey tenía como 12 años 12 años y le avisé a toda mi familia voy a ir ay como que te invito y salgo y a partir de ahí me empezó a invitar un montón de veces entonces yo desde sexto de primaria gracias a este señor empecé a salir en la tele y para mi era una cosa fregona imagínate yo llegué a la secundaria te vimos en la tele y era algo perrísimo luego no me pagaban obviamente y ahí instauramos conductor por un día y ahí sacaron conductor por un día y luego ya me invitaban intermedio y es que era bien enfadoso wey hablaba todos los perros todos los días es un mensaje pero de eso se trata la tele y la radio de ser insistente y a veces las nuevas generaciones no entienden eso y la neta sabe que que siempre lo platico pero la primera oportunidad que me dieron de salir en la tele fue este señor muchas grañas muchas grañas y muchas gracias y la pregunta es como Mauro te dio tu primera oportunidad entonces nunca trabajarías con Pedro Fernández bueno a ver ya me tocaste ese son ya me tocaste ese son de veras hay pleito entre tú y Pedro y cuál Pedro Pedro Fernández no Pedro Rincón Pedro Pedro Féndez no no es Pedro Rincón pues Pedro Rincón y yo éramos compañeros de la universidad Pedro Rincón y yo quiero la neta porque a mí si me preguntas ya sabes que yo digo todo como es todo yo también y hasta Pedro lo sabe pero Pedro Rincón y yo no sé si tú sepas porque tú eres compañero y es muy amigo mío y lo quiero mucho no sé si hablen no sé si hablen de mí no la neta hablamos de otras cosas la neta hablamos de otras cosas bueno pero de cualquier manera compañero mío de la universidad en la universidad nos llevábamos bien nos llevábamos muy bien y este grandes cuates no éramos los grandes cuates o sea la aplicación pero nos llevábamos pero pero tenían una relación corriente porque éramos compañeros de la carrera no teníamos ningún problema este después cuando yo yo entro a a Promomedios entro a 91X es la primera estación en la que estoy 91.5 y él estaba en Radio Mujer él se va de Radio Mujer a Satélite me parece entonces yo yo me quedo ahí de repente me empiezan a llegar mensajes este a la radio de los grandes cuates que me dicen oye este Pedro está hablando mal de ti en satélite y yo dije ah pues que raro pues es mi compañero de la escuela entonces este yo también en el mismo juego pues yo también le empecé a tirar empecé a tirarle al aire y demás y entonces un día en la universidad me lo encontré oye güey me está diciendo que me estás tirando pues tú también no pues es que tú entonces ahí tuvimos nuestra primera nuestra primera increpancia pero también era parte de los medios en ese momento ¿no? el canal 2 contra los de TV Azteca pero creo que ahí no pero eso era a nivel nacional no local sí no era local pero no sé si él le tenía mucho amor a promedios porque también fue su casa en Radio Mujer muchos años entonces no sé si yo hacía cosas como muy disruptivas en ese momento y a él no le pareció la verdad no sé nunca pero mira espérame nunca hemos platicado de ese tema yo los voy a sentar a platicar yo les picho a la cena ahí te va el tema es que después de esa relación yo me acuerdo muy bien que llegué a la Univa y le dije Pedro no sé qué ahí tuvimos y de ahí nos dejamos de hablar muchos años llegó un momento que estábamos en el mood el DJ Richard Ricardo Herrera ajá y son muy amigos y yo soy muy amigo de Richard entonces él era DJ del antro y ahí nos encontramos y estaba Pedro junto a Richard y llegué yo y le dije Pedro yo creo que ya o sea creo que han pasado muchos años y es una trabajamos en lo mismo algún día nos vamos a hablar y ya hay que hacer las pasas Pedro me dice sabes que jamás pensé que tú me ibas a decir algo así ni yo lo imaginaría y me dijo y sí no somos amigos pero nos hablamos nos saludamos y todo pero eso fue y es que también tenemos que ser amigos de todos pero no hay un odio ni una pena pero también hubo un tiempo en el que sí había rivalidad en las radios principalmente y recuerdo porque fíjate DJ Richard es el primero que me mete a Hexa porque hace un remix de Bajo la Lluvia y se meten antros y eso me bloqueó con otras radios con 40 pero yo ni siquiera ni siquiera fuimos a hablar a DJ Richard en su programación ves que tenía como ese momento de mezcla entonces sí había como esa rivalidad y de repente si salías a cotorrear con alguien de una radio por favor bonita los de la otra radio no iban oye pero eso es una estupidez porque al final mira por ejemplo si yo me peleo en este digamos que en este momento estuviese peleada yo con Rafael porque tendría que enojarme con Mauro porque es el mejor amigo de Rafael digamos las diferencias entre Rafael y Mauro son de Rafael y de Mauro no tienen por qué incluirme a mí o sea esa es una estupidez y el hecho de que él trabaje en una estación y tú en otra tampoco tendría por qué haber una discrepancia si hacen lo mismo y se dedican a lo mismo pero creo que los noviembre ya le hablo a Pedro ya no tú vas a hablarle cuando quieras es que como era de ti Mauro o a su programa le sirvo otro así igualito a la mitad pero te voy a decir Mauro si era muy de los noventas ¿no? la pelea entre las estaciones que la Z y tal pues en ese momento si era como era lo único los medios tradicionales entonces si era esa gran rivalidad o sea yo me acuerdo que por ejemplo allá a nivel nacional que decían que López Dóriga y Alatorre se odiaban y son compas yo una vez los vi jugando golf digo en una foto no juego golf y dije fíjate la gente peleándose para qué team era es que el tema es ese o sea es que ahí les va las empresas y tú yo lo sabemos podemos ser competencia en cuanto a rating se refiere o sea que tú estás compitiendo contra la mejor etcétera pero no significa de que estamos peleados o sea por qué voy a estar peleado yo con un loco pero hubo un tiempo que hasta hicieron espectaculares que había el espectacular de Qué Buena el espectacular de La Mejor y el espectacular de La Z y se tiraban uno y la Z no creo que les alcanzara para espectacular en ese entonces en ese entonces sí en ese entonces sí pero que era cuando estaba Arturo algo que quiero preguntar Rafa se lo puedes llevar a la costa señorita cuando tú estuviste en Banda Max en Videorola perdón en Videorola y este de repente te invitaba yo a ser nuestro conductor invitado a ¿Qué quiere la banda? sí fuiste muchísimas veces muchas veces perdón y saliste en los programas de Banda Max sí porque era eras el conductor invitado pero yo nunca le dije eso a mi jefe no sabían te voy a decir algo yo entré a La Qué Buena porque un día fue el aniversario de la banda El Recodo yo estaba en Videorola todavía y era el aniversario de la banda El Recodo en el estadio queodoro Mariscal en Mazatlán y me habla un amigo oye pásenle todo a esta costel por favor y van a seguir comiendo o nomás y me dijeron oye hay puro conductor de Televisa y queremos a alguien de Videorola y yo dije pues Ana Laura o no sé me dijo no queremos que seas tú muchas gracias ni modo que dijera que no chamba fui a conducir el evento y pues yo me sentía raro porque era puro televisor estaba sin teorías y yo conduciendo en Mazatlán aunque no esté en Televisa y salí y me encantan los eventos masivos yo ¿cómo está Mazatlán? y esa emoción que te da el en vivo y se me acerca alguien y me dice oye aquí bien lo haces ¿dónde estás tú? y yo ah en Guadalajara ¿en dónde? en Videorola ahí queda y al ratito me dice Adrián Padilla oye te quiero presentar a mi jefe y yo ah ya lo conocía dijo es el director nacional de la Que Buena y voltea te lo juro mi querido pollo que tanto quiero me dijo cabrón no sé cómo lo voy a hacer pero te quiero tener en la Que Buena en Guadalajara dije ah pues ya cómo no hablamos el lunes hablamos y al mes entré a la Que Buena así fue así es por eso yo quiero tanto el recódigo que son mis padrinos de la radio porque gracias a que me invitaron al aniversario es que la relación pública no sabe lo importante o sea la relación pública es la base es todo hay gente que no sé si les ha pasado a sus compañeros de la escuela que tienen unas super calificaciones pero no hacen relaciones públicas que te da que te da chamba el conecte a mí un maestro me dijo porque yo llegaba tarde a la clase les paso esto y les decía le dijo a los compañeros les voy a decir una cosa su compañero Hernández él va a tener él va a tener trabajo ustedes de 10 no porque él afuera está haciendo relaciones públicas no queremos decir que saquen puro 6 como nosotros pero equilibrar la cosa sí 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 o sea somos este era algo que yo aprendí creo que demasiado tarde con la relación que tenía hubo un tiempo en el que se puso muy celosa de esas situaciones de que yo salí e hiciera relaciones públicas entonces me alejé un tiempo de hacer relaciones públicas y mi trabajo bajó bastante se bajó pero un 85 90% pero ¿quién te decía? mi ex relación ah tu pareja ok y yo para evitar problemas pues sí lo alejé cuando termino esta relación 5 minutos igual sí que todo salga bien oye el sol emiso efecto ruso quiero preguntarte algo Cos porque es algo que me han preguntado mucho sí porque saben que nos queremos y saben que tenemos una relación de muchos años sí pero bueno no solamente tenemos una relación de muchos años realmente durante muchos años yo consideré que era y lo sigo considerando me siento parte de la familia de usted y hay algo que pocos saben y mi hijo Shai el mayor nació con una situación en el cráneo y no lo hubiera resuelto de manera eficaz si no hubiera sido por él y eso te voy a estar agradecido toda la vida no tienes que decirlo porque esas son cosas tuyas y mías y de amor bueno siempre hemos sido familia pero qué bonito que se lo platiquen y qué bueno que se lo hubieras dicho gracias amor y qué bonito y te amo con todo mi corazón yo también te amo con todo mi corazón y realmente es mi familia o sea mi familia entonces cuando decían algo de costel yo podía enloquecer de lágrima no porque lágrima pues siempre lo he adorado y lo he amado pero realmente a la que amo yo es a Patricia o sea sí que es la mamá de costel y la mamá de de mi amada este bueno ¿cuántos años tiene ya mi príncipe chiquito? Nani no, no, Nani no Nani ni digas pero también anda a la artistiada ¿no? el bebé a Israel es que yo toda la vida fue para mí mi bebé no, pero Nani bueno Nani es una madre soltera que adoro y respeto tremendamente que es su hermanita pero Patricia mi mamá pues ella y yo éramos familia hermanas entonces estos eran mis sobrinos realmente la Nani era una cosa así bueno, Israel Israel estaba bebé no, me tocó todo el proceso de embarazo todo, todo, todo son raros con sus pañales exactamente y era una cosa chiquita entonces a mí cuando me decían pues yo mi familia entonces siempre voy a amar a lágrima por supuesto pero mi tema siempre fue Patricia es que cuando nos reuníamos mi papá no iba a las reuniones siempre íbamos mi mamá iba yo iba Nani exacto nosotros la familia entonces me preguntan mucho y tengo que preguntártelo mi amor porque me lo han preguntado ¿qué tanto te ha beneficiado o qué tanto te ha perjudicado el nombre de tu papá el nombre sí es una responsabilidad enorme sin duda alguna traer ese peso atrás es muy grande pero creo que mi papá me preparó muy bien para todo esto a tal grado que lo dijimos hace rato hay muchas personas que no creen que es mi papá porque mi papá se ve muy joven y de repente ay ¿cómo va a ser? o hay unos que veían a mi papá en los ochentas porque estuvo tinto ni lagrimita y hay quien dice ¿cómo va a ser tu papá? si acaso es tu abuelito y yo no ¿qué pasó? pero mi papá hizo que me rascara con mis propias uñas desde que yo tenía catorce años sí me ayudó a lo mejor a sacar un carro porque él podía sacar un crédito pero yo tenía que pagarlo sí él dio la primera parte y yo tenía que pagarlo parte de mi universidad yo pagaba una parte de mi universidad y creo que a lo mejor de chico no lo entendía pero ahora se lo agradezco mucho porque es esa forma de yo buscar cómo salir adelante y fue rudo contigo sí fue muy rudo pero aparte me preguntan ¿qué tanto lo perjudicó? porque pues ya sabes que cuando cargas con un estigma de una familia o con una dinastía de una familia pues está cabrón ¿no? es como cuando el gallo Lizalde que aquí lo platicó cargaba acá en el nombre de su papá que bien lo dijo aquí ¿verdad? ¿se acuerdan? que decía o sea cargar con el gallo Lizalde que además hizo más de 80 producciones discográficas y o sea con ese nombre y luego cargar con el que deja mi carnal el vale ¿no? el ojo el mío entonces es como que qué tanto pesa de cargo ¿no? porque sea para mal o para bien sino que qué cargo ¿no? pero a él por ejemplo le siguen llamando el chico a Francisco le siguen ¿qué hubo chico? chico Lizalde o sea le dicen chico Lizalde claro que sabemos que es el gallo como tal ¿no? entonces él también si ya hizo su nombre creo que él tiene también su nombre como tal y que la gente de repente lo ha respetado creo que ahí está el detalle en hacer tu propio nombre y creo que fue el mejor consejo que me dio mi papá y es que cuando empecé yo yo era una copia de la grimita y me llama mi papá a su oficina y me dice ya no quiero que seas payaso y yo no ¿cómo? si es mi vida o sea toda la vida me dediqué a esto yo lloré ese día ya se me da mucho el llorar lloré y me decís y le dije es que yo amo ser payaso yo amo alegrar al público y me dice es que ya no te puedo dejar ser payaso porque eres una copia de la grimita y si eres una copia al público no le gustan las segundas partes y el público te va a rechazar entonces a menos que saques tu propia personalidad y tu propio estilo yo no te puedo dejar seguir siendo payaso y lo hiciste y lo has logrado y ahora mi papá me copia los vestuarios hubo algún momento que tu papá te dijera no 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 por ahí no o sea que te equivocaste o algo hiciste todo el tiempo algo que te quedó de hecho tuve ahora concierto estas semanas que pasaron fue a ver mi papá me pongo nerviosísimo porque siempre que va a ver mi papá siempre me dice esto hiciste mal aquí te alargaste en tiempo recortaría esto que lágrima que puesta hasta la fecha pero está bien porque ese es un maestro pero además pero quién mejor que tu papá o sea lágrima tuvo cosas conmigo muy mágicas cada vez que era un aniversario de que quiere la banda él era el primero en llegar para abrazarme y llevaba cos chiquitito la verdad le tengo un amor increíble y este y sé que lo que más quería en esta vida en su interior era ver a su hijo o sea su orgullo el primogénito representar al gremio pero sin ser el mismo o sea sin ser lagrimita el hijo de lagrimita exacto como dejar un legado sin que sea lagrimita una segunda etapa y me lo dijo cuando empecé a hacer stand up es el hijo de lagrimita la gente ya eres que usted no es el hijo de lagrimita cuando llegué a hacer stand up mi papá iba y me decía es que no me gusta no me gusta y me fue muy bien en el sentido de que hice con Richo Farrell con Alex Fernández con Concuriel con el Cojo Feliz pero rompías fuiste disruptivo en ese momento y papá me decía tienes que hacer lo tuyo y lo tuyo es la música eres el payaso que le canta el amor regresa a hacer eso y si papá no me hubiera dicho no hubiera regresado a los conciertos y pasó esa triste historia que contamos hace rato pero al fin de cuentas son enseñanzas y hoy en día me va muy bien haciendo conciertos regresando a la música lanzando temas musicales cada mes hay canciones la última canción que se llama Dispuesto a Marte ya llegó en varias partes del país a primer lugar no tengo a lo mejor la economía de sonar en todo el país porque sonar en diferentes lados requiere mucha inversión ¿en qué sentido? tienes que ir y presentarte tienes que ir y tener la entrevista y todo eso te cuesta un hotel te cuesta un vuelo no me alcanza y sueno ponle en 30 radios que el país tiene mil radios y aún así estoy en el top 50 de las canciones más escuchadas de todo el país nada más sonando hasta que pegaste una perra pero eso tiene razón Mauro pero fue no puedes esperar que la primera radio la primera canción funcione no es así es que es como como nosotros o sea nos dedicamos esto no es de la noche a la mañana para que lo entiendan también los youtubers no es de ya quiero ser famoso ya quiero estar en todos lados no es de trayectoria tú como llegaste a la tele quien te invitó no yo llegué este fíjate al canal 8 jalaba cables con chabelo no con chabelo no 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 pero jalaba cables pero fue en canal 8 y entré de 19 años entonces yo llego ahí al canal 8 de 19 años jalando cables por favor cuando tienes 19 años no había tele era pura si había tele era jugaba ping pong así entonces cuando llego ahí este empiezo así operador de audio master camarógrafo te está diciendo imagínate a mi hijo de la no tú eres una chavita Mauro es mucho más grande que tú Mauro te cargaba de cuando era niña yo la vi claro esas pompas corriendo siempre siempre tuvo las pompis así siempre va si me acuerdo oye espérame ya después es que vino el otro día el Tabárez si si vi nunca había dicho que yo fui novia de Tabárez yo me enteré ah no sabía y conste que no nos gusta el chisme y Tabárez la primera vez que fui a su oficina eso decía o sea me iba llegando esta mujer hablándome de la cárcel con un portafolio y cuando se da la vuelta le voy viendo tremendas nalgas de Tabárez entonces no siempre te gustaron más jóvenes abusada Tabárez 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 es más chico que yo yo tengo 51 Tabárez tiene 49 no claro apenas va a cumplir 50 ¿a poco apenas va a cumplir 50? según yo tiene más claro que no Tabárez es un morro también bueno como tú como tú puero o sea más chavo que yo sí más chavo que yo sí pues ya me acuerdo perfecto que llegué estaba en super estéreo porque yo escuchaba a Tabárez cuando estaba en super estéreo desde desde morro yo por ejemplo mis las personas que yo escuchaba en la radio que me motivaron para ser locutor era Jési Cervantes y Mario Cuevas tenían un programa que se llamaba Top 20 y yo lo grababa y ahora no se habla con Mario Cuevas la garra la garra sí claro oye entonces esos fueron los problemas con Rafa Valles perdón me tuve que conectar a Bandamax y les mandé saludos y eché golazo para el programa me hubieras hecho un enlace aquí perdón me regañan pagan por por persona imagínate aquí somos cuatro se me baila quincena todo lo hago gratis ajá bueno estábamos hablando de tu rivalidad con Mario Cuevas para que anuncie mis canciones me cobra Bauru dice que es mi hermano eso sí pero es que es negocio también bueno las salditas son horneadas yo me llevo bien con todo me llevo bien con Mario también con Mario Cuevas es que yo me llevo bien con todo es que como dice Rafa es un error de la fortuna no sabemos quién va a ser nuestro jefe mañana no 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 y por eso por qué voy a llevarme bien con todo mundo y por eso cuando yo empecé a crecer en Canal 8 después ahí Ricardo Mejía me habla para ir a 91X Ricardo Mejía que era director de esa estación aquí estuvo hermoso lo amo Ricardo observador el observador después de ahí me fui a Planeta estuvo en Planeta también estuvo aquí Paulo Ibarra te amo Ibarra que Paulo Ibarra está en MBS también ya está ahí en el globo ¿puedes decir perdón un paréntesis? sí una anécdota bien bonita que me pasó con Paulo cuando es bajo la lluvia los únicos que me suenan en pop en sexa todo lo demás fue regional que me fue increíble cuando es en mi pancita ya me suenan regional y pop y una vez me llama para una activación Paulo y me dice tú no has dimensionado lo que es costel me llevó a una oficina y me dice estos son los puntos en ese entonces estaba de moda tu cadera no miente de Shakira estaba en primer lugar y me dice mi radio es una radio pop no puedo poner una canción en primer lugar que regional pero Shakira que es un fenómeno mundial tiene 26 llamadas lo cual es increíble normalmente el número uno tiene 18 llamadas en mi pancita en mi radio que no es tu género tiene 76 llamadas ay no por favor en mi pancita creo que la pasaban en Radio María o sea en mi pancita estaba en todos lados en el ángelus salía en el ángelus no la neta vamos a hacer algo fue un fenómeno no se has manchado yo creo que ha habido fenómenos en Guadalajara y uno de esos fenómenos ha sido la lagrimita y también lagrimita y costel me ha tocado presentarlos en eventos del día del pintor que nos contratan a mí para conducir y a ellos para cantar y es increíble como se les entrega al público y todo en Guadalajara mira tortas ahogadas y lagrimita es parte de nuestra cultura pero aparte pero aparte es su papá y él se siente muy orgulloso de su papá hay algo que debo gritarle al mundo y eso es neta cuando yo fui directora de fiestas de octubre que fue del 2006 al 2012 esos 6 años no podía faltar en mi cartelera lagrimita y costel porque la gente me mentaba la madre y eran llenos ¿qué tal Nora Elda? sí impresionantes yo decía no mames los ven de lunes a viernes no se hartan no se hartan es la misma o sea porque eso uno lo ve pero eso le encanta a la raza porque el formato de ellos nunca cambió como el formato que quiere la banda 18 años era la misma y ellos hacían lo mismo en el teatro del pueblo obviamente ponían un poquito más de canciones pero era lo mismo 6 años como directora los llevé los 6 años y es que sabes que esas fiestas fueron las más populares de popular de gente de arraigo de la ciudad todos todos los comunicadores que he invitado a esta vecindad dicen que las mejores fiestas de octubre han sido del 2006 al 2012 donde me tocó estar ahí como directora y además dicen vamos a decirle al próximo gobernador o la gobernadora de este estado quien quede o Pablo o Claudia que te lleven a que a los dos queremos mucho no se les olvide es que sabes que mi respeto y mi admiración para los dos la verdad ahí si me la pusieron muy complicada la neta si yo no creo en los partidos nunca he creído en los partidos yo creo en las personas creo en las personas en las personas no en los partidos creo en la educación que tiene Pablo Lemus y creo en la educación que tiene Claudia ambos los conozco desde hace toda una vida los dos considero que me consideran amiga y en el caso específico de Claudia me siento muy familia con ella si te dice carnala me dice carnala porque ella es parte de mi fundación apadrina un trasplante ella es trasplantada y ella ha tenido los mismos problemas de salud que yo tengo en este momento y ella me adora y la adoro yo también y pues no puedo hacer nada más que decir que gane el mejor oye Lemus puede casarme el mejor si te puede casar como divorciante ya te lo he casado me está cotorreando me está cotorreando me está cotorreando que no está sabiendo es que me casó me casó Pablo de Claudia claro por eso le digo te quieres divorciar casate con Pablo entonces a los dos los quiero mucho a los dos los respeto pero si nos ponen en un dilema a las personas como a mí porque no podemos decir absolutamente nada que no sea admiración y amor a ambos y me la ponen muy difícil pero te voy a decir algo porque los amo a los dos si para que se pelean yo a los tres a Laura que también que va por el frente que la quiero muchísimo es mi amiga desde hace muchos años a Claudia que sabes que la quiero mucho y a Pablo ahorita no regresaría y él y sabe y le platiqué que me ofrecieron hace un año le platiqué y no estoy muy a gusto ahorita el único hueso que quiero es el del espinazo que está este hueso yo a ese me refería yo a ese me refería Mauro se ha sido identificado contigo lo que dijiste respecto a Claudia que él tenía los mismos problemas él tenía el mismo problema que Felipe Calderón y lo quiere muchísimo y se manchaba con los niños de Calderón por fin tengo un representante pero si tengo que decirles que cuando ¿por quién vas a votar? que cuando me tocó la época en la que Rafa le tocó trabajar también en el gobierno y también estaba en medio me habló por teléfono muchas veces y cosa que le agradezco va a decirme a ver la única funcionaria pública que conozco con esa trayectoria eres tú este me puedes decir de esto de esto de esto y la verdad siento mucho amor por ello desde siempre mucho respeto por lo que hace porque cuando uno aprende a saber que hay un domingo sabe que hay un lunes claro y mi maestra en esto de la conducción de la música regional mexicana pues es Blanca Martín es la chicuela entonces el amor el amor es un conocimiento a nuestra verdad entonces así como Costel reconoce que todo su talento viene heredado por su padre así reconoce Rafa a quien y tú ya me dijiste que Jessy y Mario así yo también entonces que en su momento me haya reconocido mi Rafa era cabrón porque además hasta el día de hoy soy el único servidor público que tiene 28 años en el gobierno 23 años en la radio 21 en la televisión la única todos los demás ya le hablé y dije oye Eli había una nota de Eli de esas que inventaban ahí en redes sociales cuando fue cuando empezaba no 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 antes antes cuando lo de la sirena cuando fue el escritorio al periódico no cuando lo de la sirena de Vallarta te acuerdas esa era una segunda plaza yo tenía yo trabajaba en el gobierno municipal de Puerto Vallarta y trabajaba en el gobierno del estado de Jalisco y se puede hacer eso no tienes ningún tema mientras tú cumplas con tus horarios y tus funciones no tienes tema pero obviamente Eli específicamente al periódico este mural no sé por qué le causó tanto beneficio publicarme ¿no? que desde ahí me publican y yo solamente volteo y les digo gracias porque no hay publicidad mala la gente que te conoce sabe que ni robas que ni matas que ni secuestras que ni que lo único que has hecho es trabajar y si trabajo en la mañana oigan bien escuchen en la radio y después me voy a mi plaza de este como lo hice de fiestas de octubre y luego me iba a mi plaza en la secretaría de movilidad y en la noche se quedó que era la banda tenía cuatro plazas en un radio en estaba con Enrique Pérez de Radio Rama en el gobierno en la mañana en fiestas de octubre lo voy a repetir estaba en el gobierno del estado en la tarde en la secretaría de movilidad y en la noche en Televisa dos empresas privadas y dos con el gobierno estudiando mis cuatro trabajos y cumpliendo con todas por supuesto y con los hijos y todo en ese momento nunca dijo nada el periódico mural que chistoso verdad porque yo les pagaba era la directora pero cuando ya me movía a fiestas me moví de fiestas de octubre y me fui a entonces ya y la señora tiene dos plazas y yo dije che periódico tengo dos plazas no che periódico y yo tengo cuatro y si en la madrugada soy prostituta es mi vida si me entiendes y a que horas abre o sea si sabes es tu vida con eso no se pueden meter si tú tienes la energía para trabajar diez plazas pero sabes que nota mató la deli se termina la deli y luego me fregaron a mi el aviador de video roll y yo ah cabrón le dije oye eli que pedo que les hiciste que agarraron parejo y le dije nada y le hablé y me dijo tranquilo que así es este pedo el aviador es que decían que como yo estaba en video roll era aviador del gobierno y yo ah cabrón como pues trabajo todo el día en el gobierno desde las ocho de la mañana y a video roll iba en la tarde les voy a decir una cosa es muy complicado este el tema ese de lo de la política y el medio de comunicación se acuerdan cuando cuando Alejandro Tavares lo este lo llevaron no primero lo nombro como para presidente municipal que era convergencia era muy bien claro la convergencia el siguiente sexenio a mi me hablan y me preguntaron me dijeron oye quieres ir para este para y yo dije ah pero estoy hablando de hace ya veinte años hace cuantos años fue hace muchos años yo dije no o sea yo no me veía político ¿me entiendes? o sea no me veo como tú cosa que tú también quisiste ser político mi papá abandonó el grupo es cierto mi papá todos ustedes dejan estar en el gobierno mi papá va a ser mi gobernador no alcalde mi papá mi papá pero dice que ya se le acabaron los datos y ahorita ya se despertó me voy a decir algo lagrimita siendo payaso hubiera hecho menos payasadas que muchos hacen te voy a decir eso yo si tengo que decirle la neta a mi en la primera este fuerza ¿pero cómo le hace? política que me invitó a trabajar a trabajar pero no como candidata para ser diputada senadora me invitaron desde el primer día fue el PAN para que fuera presidenta municipal de Zapopo luego me invitó el PRI para ser presidenta municipal de Zapopo y no te aventaste ninguno me invitó MC a hacer pues lo que lo que cayera ¿no? el verde morena morena también ay yo te presenté a un ex jefe van dos los dos últimos que me invitaron los dos últimos fue el verde y morena pero con cargos mamalones o sea a mí siempre ha sido presidenta municipal ni siquiera regidora la presidenta municipal senadora y yo Nel ahora te voy a decir yo algo Nel tomando eso en cuenta y la trayectoria que tienes pues por eso el periódico habla de ti porque hoy en día de quién más va a hablar claro o sea así como los mismos partidos políticos voltean y te ven y te dicen te ofrezco esto de quién más va a hablar el periódico ahorita ya no hay de quién habla no hay una funcionaria pública en este momento en este momento en función pública y que además tenga radio televisión y canal pues no hay y que les venga entonces la verdad es que a mí me dijo Carla Estrada no hay publicidad mala y pues no hay publicidad la neta no está padre tú lo sabes no no vamos siendo esto si le sufrimos poquito en ese entonces a mí yo no le sufrí Rafa y te lo tengo que decir así tal cual nunca jamás mientras se metieron en mi vida este laboral pública no laboral pero es que ya se metieron cosas que no no me importó ni cuando hablaron de lo de Luis Espinoza nunca me importó el detonante fue que hablaron de lo más bonito que yo tenía en ese momento que era mi matrimonio o sea ahí fue cuando cuando ya dije esto no está chido cuando se metieron directamente hablar sobre mi divorcio haciendo aseveraciones muy fuertes de de mi persona con mi relación ahí fue cuando por primera vez me levanté al día siguiente de que salió la nota y fui y me paré y les dije de mí lo que quieran gusten y manden pero se metieron con la parte más bonita que hasta en ese momento tenía que era mi matrimonio Josué porque en realidad ellos no estaban aquí para saber que había pasado en casa pero estuvo bien pero estuvo bien perro ese live cuando llegaste al feriódico la neta si tenías alta vista yo me metí y dije ay teníamos no teníamos un montón de vistas y llegó pero venga buenas tardes yo soy Elizabeth Castro y vengo con su director y el policía pobre policía el policía blanco blanco ha dicho que en pedo me voy a meter pero el señor pues la dejó pasar yo la neta estaba yo en el baño aventándome la miras que pedo yo soy el aviador ya después llegué con mis documentos de que vine si trabajo pero estuvo bien perro ese live si vas con adrenalina la neta la gente me felicitó mucho porque porque fui porque ya tenían además muchas semanas es que era una tras otra y hablando o sea no solamente era primero que mis plazas y que dobleteaban luego se metieron conmigo cuando pasó lo de Esteban Loaiza después hablaron de la carta de Rafael Caro Quintero pero no me daban mi lugar no decían ella es funcionario público en las cárceles de Jalisco por eso tiene esa relación con los internos del penal porque para el interior del interno para el interior de un complejo penitenciario ahí todos somos iguales afuera es otra cosa pero adentro tú eres interna porque si empieza un motín y tú estás adentro te tocan los chingadasos no nos van a decir ay déjenla salir no entonces no hablaban de mi persona como realmente era es decir las cosas como tienen que ser la señora es un funcionario público que si tiene cuatro plazas pero de tales horas a tales horas está en la radio y no hay quien no puede haber un aviador en la radio verdad ni puede haber un aviador en la televisión ni puede haber un aviador en fiestas de octubre cuando tenía cámaras todos los días y a todas horas y menos en la movilidad del estado porque como yo era tan observada pues ahí estaba siempre ¿no? entonces y siempre no por ser observada sino porque toda la vida he amado lo que hago oye compro un libro y me pongo a leerlo y en el capítulo cuarto y le hablo que también que también te pasa en un alano como ese pero también ahí te voy a decir una cosa yo no puedo decir que soy una comunicadora una periodista si no me siento con la persona y más y más si es la Eli o sea si me entiendes a mí me hubiera buscado a Nabel y yo me hubiera sentado con ella a charlar y me hubiera platicado claro pero lo que dijo no es real entonces pues desde ahí perdió para mí mucha credibilidad porque es una mujer que habla sin tener los pelos en la mano porque a mí Elizabeth que me menciona en su libro nunca me preguntó raza entonces publicó lo que es el hincho un huevo y por lo tanto es igual que el periódico mural no investigan no tienen periodismo y no le hubiera costado nada como cuando haces un periodismo de investigación llamar y buscarte o sea si ya tengo los datos si tengo el nombre usted Mauro ahí pone que él se le buscó y no contestó claro y ya nunca me buscaron de ningún lado Rafa todos son mis amigos en la prensa o sea a mí me habla por teléfono y me dice en este momento hola este el bola por ejemplo vamos a poner a mi compadre el bola que me habla este comadre estoy aquí en la parada en un en vivo este y te quiero preguntar y le contesto y me pregunta lo que sea y si me preguntan aunque mis hijos estén en desacuerdo de que hable de mi vida personal e íntima porque se encabronan porque dice Mateo mamá tú no has comprendido que mis amigos te ven mis amigos te siguen y es horrible para mí que me digan que buena está tu mamá a lo mejor alguien lo podrá soportar pero yo a mis 20 años y se me lo acaba de decir el miércoles y le dijo no lo vayas a decir por favor ¿qué día es hoy? ¿un jueves? hoy es jueves el martes estaba haciendo un like estaba cotorreando con la raza en el instagram y le digo a la raza pues órale órale un muchacho que me invite a salir cotorreando y dije que se metan en un en vivo y órale y Mateo no manches mamá o sea él en el en vivo ya mis amigos me están diciendo que yo jalo lo que me digan que es donde me apunto le contesto a todo el mundo entonces se me hace muy feo que te jactes de decir que eres un periodista de investigación cuando tienes todo mundo soy dominio popular Anabel me pudo oiga señora Eli es verdad esto oiga como pasaron las cosas si yo lo hubiera sentado le hubiera dicho el señor estaba en la cárcel no ponga ahí que soy de que quiere la banda ponga que soy un funcionario público primero y luego ponga que trabajo en que quiere la banda una famosa conductora de Guadalajara del programa que quiere la banda pero no no habla de esta parte es que ella se jacta o sea dice mi nombre como conductora pero no dice mi nombre como funcionaria pública es lo que te encabrona no es lo que no está padre porque porque si yo tengo una razón por la que llegas a tener cercanía con diferentes personas como funcionario no como conductora yo en este momento si les enseño mi twitter se quedan apantallados de las cosas que escribo no ahorita traigo al cabecita de algodón pero bien sabroso entonces le pongo todos los días una fotografía super sexy así desnuda casi 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 le va a dar algo al presi por tu culpa no bueno la verdad es que nunca me voy a desnudar pero pero yo hay gente que sabe hay gente que dice yo no voy a hacer esto te dicen no nunca digas que está bueno beber no 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 me voy a encuerar nunca eso no lo voy a hacer pero puede ser only fan sin que te encueres puede ser un only fan sin que me encueres sí pero escucha Mauro pero así le pongo al presidente el cabecita de algodón lo traigo yo no tengo pelos le pones jalas o que no no le puse jalas le dije tú crees que esto es un bots cuando quieras invítame a tu palacio a decir algún bot me pellizcas en una mañonera para decirte en tu cara que eres el peor presidente que existe en este país el más mentiroso el más huevón al que 18 años lo mantuvimos nosotros los mexicanos lo seguimos manteniendo y como tus hijos te vieron de huevón pues no saben hacer otra cosa más que robar porque a eso los enseñaste carajo dijo me traen o sea ya sabes que todo el mundo me traen pa 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 me traen un día vea en la mañanera es lo que te iba a preguntar te acreditas es lo que te iba a preguntar quien te acredita obviamente quien te acredita imagínate he intentado he intentado he mandado he mandado solicitud para que me acredite claro no te acreditan no te acreditan no están filtrados la he mandado la he mandado como ahorita te les voy a enseñar yo creo que tengo 14 correos que he mandado pero imagínate ve en su twitter ve lo que le dice dice pa pa que la invitamos pa que hacemos pedo pero yo si estaría padrísimo imagínate que bonita vengo a que me pellizque cabecita sabes que estaría bien pero imagínate Eli con una grabardina así de presidente no soy un voto pero si eso es lo que voy a hacer pues pero no no me dejan no me dejan eso quiero esperar afuera del palacio mira aquí estoy venga toqueme pellizqueme oye yo me quedé con la duda que pasó con los de 20 años hija no alguno o no en las redes sociales cuando dijiste quien quien ah claro por supuesto y saliste con alguien o no calla que salí claro y salí saliste con si claro y lo puse ahí o sea dije es que está padre es que yo dije pero además cumplí o sea dije el primero que me mande como esté el primero que me mande la primera foto y el primero que me la mandó y si salí cari verdad que si subí que salí con la primera persona hasta cari estaba infartada dijo la van a robar secuestrar pero me llevó pero es que espérate cuando le pones cuando le pones así te arriesgas a muchas cosas porque entonces me empezaron a mandar todos sus talentos ocultos yo ya iba a decir lo voy a intentar y ahorita ya no se censura twitter no se censura entonces te ponen todo bien explícitos pero son una chingonería en twitter bueno a lo que iba era eso a que en este momento no es credibilidad una red social no por eso no va a morir la televisión ni la radio no puede morir porque lo que construye a un país es la verdad claro la gente se harta tarde que temprano de la mentira y aparte la radio y la televisión puedes conectarte en cualquier lugar o sea no necesitas un wifi no necesitas datos no necesitas nada y te digo algo llega una noticia de una muerte por internet y automáticamente no la crees y le prendes la tele o la radio porque sabes que lo que dicen ahí va a ser verdad para verificar porque lo que te dan los medios de comunicación tradicional es como se le llama es veracidad porque en twitter a cuánta gente no han matado a Silvia Pinal tienen 10 años matándola entonces a José Luis Peral le lo mataron y el otro hombre que ando acá en España revíbanme ahorita el pobre bisoño tienen 15 días matándolo y el pobre a fin de cuentas al principio la televisión te da eso pero hay algo hazme sus platos Rafa ya no te sirvo no yo con este tengo espérame hay algo que creo que es el punto ya no clave me lo prometes es gratis es que es gratis está patrocinado te pongo para llevar claro creo que los los que crecimos en medios tradicionales como dice Rafa entendimos que el micrófono tiene una responsabilidad y que cada cosa que dices tiene consecuencias y las personas que se hicieron en redes sociales no lo entienden y lo hacen por los likes sin saber que hay una consecuencia y Costel conoce esta parte que voy a platicar porque cuando yo me voy a multimedios cuando dejo yo este canal 10 cuando dejo Quiero TV y me voy después de 23 años que renuncio al canal que no fue una es como cuando se fue Loli Callala la verdad oye dejar el canal 10 y fue como cuando terminó el programa de Chabelo casi casi fue era el canal 8 perdón era el canal 8 te despidieron los viernes o no así como como Emilio Azcárraga no no pero así como Emilio Azcárraga fue con Lolita Yala y le dio una rosa ¿a ti no te hicieron así? no los viernes no me dieron una rosa pero si fue gracias por todos los años trabajados estoy muy bien digo la verdad salí muy bien de ahí pero cuando me voy a esta parte de multimedios a hacer este los hijos esta payasada los hijos de la madrugada con Costel que eran noticias pero muy a nuestro estilo marcamos un precedente porque llegamos a tener más rating que Collado en las mañanas en Televisa entonces y eran los primeros entonces era de güey como están viendo a dos payasos güey y no están viendo a la eminencia de Collado en ese momento que si marcó porque era lo diferente era diferente y a lo que voy con esto es la responsabilidad de tener un micrófono como dice Costel ahora que yo ya doy noticias con Leonardo Suébel que también lo debería se invitar se pondría muy bien aquí es totalmente diferente y aprendes a cómo dar la noticia a mí generalmente me dicen ¿cómo Mauro? que en el antro que hizo esto aquello en intermedio y desmadre y demás da noticias es que si se puede porque somos comunicadores somos comunicólogos podemos dar deportes podemos dar espectáculos podemos dar este grupero lo que sea porque a eso nos dedicamos nos dedicamos a comunicar y eso es lo que se ha perdido pero la diferencia es enorme y de esa quiero que me hables una cosa es cuando tú tienes una responsabilidad en un estadio que es presentar al chicharito háblame de eso y háblame de un trabajo en la mañana o sea ¿cómo cambia Mauro de un escenario a otro? platícame de la presentación sobre todo de chicharito es que son muy vertientes son diferentes o sea en Hexa soy el locutor Mauro el del entretenimiento el de toda la vida el que me has conocido siempre en Chivas pues soy ese contacto con la afición cuando me hablan para el chicharito fue muy complicado no me lo van a creer pero ese día el 27 de enero del 2024 lo tienes tatuada ¿verdad? esa fecha porque es el cumpleaños de mi hijo y el hijo cree que se lo tatuó por él pero no no con el chicharito que no te engañes tu papá no recuerda tu nacimiento ese día cuando me hablan de Chivas me dicen necesito que te necesito para el sábado y le dije pues yo no puedo tengo el cumpleaños no 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 necesito que estés y yo pues no puedo o sea yo no puedo perdón le voy a hacer otro pequeño paréntesis de que a veces el público no entiende la responsabilidad que tenemos nosotros como comunicadores y es que no tenemos día libre no hace poco unos payas famosos que no voy a decir su nombre faltaron una función en el circo no 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 faltaron a funciones de circo y le quedaron mal al público y le quedaron mal al circo nosotros hablamos con eso y le dijimos no puedes hacer eso y dice es que nació mi hijo y le dice cuando nació mi hijo fue mi primer día que trabajé en Estados Unidos y si no hubiera ido a ese show específicamente con que lo mantienes no hubiera sí y ahí se abrieron las puertas para estar ocho años y medio trabajando en un programa en Estados Unidos y nosotros tenemos que sacrificar todas esas cosas por un trabajo perdón a mí en ese momento yo sí preferí estar en el cumpleaños claro pues es tu hijo sí o sea y cuando le platico pues ya me habla Chivas y me dice oye no sabes que la presentación ya no va a ser a las 12 va a ser a las 7 entonces dijo ah pues a las 7 sí ah ok o sea tenía que ser imagínate vergada Chicharito se cancela Mauro no puede Mauro no puede no puede más tarde no puede cancelar la piñata no sabían a qué hora iba a ser o sea le dijeron a Chicharito Chicharito ¿quieres a Mauro? claro por supuesto ¿sabes qué? se cancela el contrato Chicharito entonces cuando me dicen esa es a las 7 digo ah no esa ahora sí puedo entonces es cuando me dicen ah es que es la presentación de Chicharito no me habían dicho qué eventual si no si hubieras cancelado el cumpleaños de tu hijo si te hubieras dicho Chicharito no sé la verdad Mauro escúchame yo creo que sí ahí te va yo creo que sí y tendría todo el derecho si claro la piñata puedes hacer otro día porque esa criatura porque esa criatura come de eso como le dije al Mateo a ver cuando salgo en este bikini te enojas pero bien que te traja las hamburguesas cabrón que provocarte ese moto en bikini este es tuyo y este es de Valle ¿sí o no? y hay otros que se comen ah pues que no pinche Mateo muy santo me salió el Mateo este es tuyo muchas gracias mira le decía a Mauro de ese tema que mucha gente decía yo vi en los comentarios de que te emocionaste y que nada profesional no y yo al contrario le digo a Mauro yo lo felicité por eso pero es que yo al contrario lo que le digo a Mauro que qué padre que después de tantos años que tiene trabajando me le pasan siga teniendo la misma pasión por hacer el trabajo porque cuánta gente no le pierde la pasión al trabajo y entonces estar y decir como el primer día me estoy emocionando una nada más y sabes qué cuántos hasta yo que no le voy a hablar a Chivas hubiéramos querido presentar al chicharito gracias todos la neta bueno yo que no soy Chiva muchas gracias yo que no soy Chiva ¿no viste todos mis Twitter de amor que te mandé? sí sí o sea la verdad un orgullo y te retuiteaba a ti decía qué orgullo y me caen tan mal escúchenme muy bien mexicanillos esos que andan criticando otros mexicanillos superen los cabrones antes de hablar de ellos porque me caen tan gordo que hagan eso con nuestra propia raza con nuestro pueblo oigan hay gasido como hay gasido es el chicharito y nos puso a volteó la raza a vernos sea como sea el canelo con putazos no putazos pero nos voltearon a ver raza como lo critica la gente ha puesto en verdad el nombre de México muy alto se acaba de filtrar el playlist de de Messi el que escucha antes de jugar Grupo Frontera Intocable La Chona de los Tucanes de Tijuana Éxitos de Javi es un meme no 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 lo viste lo publicó en su red Cristian Nodal Cristian Nodal y Peso Pluma bueno la mayoría de los futbolistas escuchan regionalmente y ya muy pronto en el mundo pero a ver Messi ya muy pronto que perro pero te fijas que o sea que orgullo que bonito que alguien llegue y te diga que chingón mexicano eres claro o sea dejen de hablar mal de los mexicanos sea cual sea y de las viejas también me caen gordas a huevo que si cuando me preguntaron que quienes veía yo yo dije pues la verdad internacional es que nos han puesto a nivel mundial Thalía con su María la del barrio y su quinceañera la Verónica Castro la Salma Hayek y la Frida Kahlo creo yo de las mujeres y de los vatos pues el rey pero sigo siendo el que te voy a decir algo don Vicente Maná creo yo Luis Miguel José José él no es este mexicano dice la raza bueno pero está registrado aquí se registró Canelo el registro el registro civil dice que nació Canelo el chicharito el chicharito Santana José 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 ya lo pasó y el recorso y Japón y hoy en día que tenemos un montón de exponentes de la música de los corridos tumbados de estos nuevos géneros o subgéneros de la música mexicana que a mí a mí la neta sí me gusta esa música yo escucho el Javi y a peso pluma y siento bien perro que hoy hoy por ejemplo tuve una junta con una disquera y me soñaban una canción de un artista internacional que grabó junto a unos de tumbado me decía como si te vas a elegir es que me da mucha emoción que hoy todo mundo voltea a ver a nuestra música y quiere hacer colaboraciones Cristiano Dalcon Cristina Aguilera Shaquille cuando íbamos a imaginar eso es como el reggaetón o sea en su momento está pasando lo mismo que pasó en Colombia viva la música mexicana que todo el mundo volteó a Colombia para que hicieran más shops con otras personalidades y hoy es México ahora es México y qué bonito que quien está marcando la línea de la música es México claro quiero que me termine de platicar esa experiencia de haber presentado a un ídolo que ya no hay ídolos leyenda ya no hay ídolos ya no hay en el fútbol la neta tenemos que regresar a ídolos porque no hay y no había una presentación así en México no la hay no se le echaron y ahí el tema es que lo que dices de la emoción es que yo tenía que transmitir la emoción o sea estoy ante más de 45 mil personas o sea dirigirte más que una transmisión de televisión porque se vio en todos los canales es lo que le transmites al público o sea la transmisión de televisión cualquiera lo puede realizar no no cualquiera lo hemos visto a varios meses ahí pero es más fácil hacerlo que estés ante una ola de 45 mil personas y que manejes las emociones y que manejes las mismas emociones de Chicharito por eso grité por eso me emocioné por eso se me arrasaron los ojos porque era lo que sentía era la pasión y era muy complicado porque yo a veces quería decirle más cosas a Chicharito y emocionar a la gente pero por el apuntado me decía tus papeletas no te salgas no me podía salir del guión porque son los cues para poder correr ay es cumpleaños de mi hijo Chicharito y no le hice la fiesta por tu culpa no le hice saludo no le hice cumpleaños por tu culpa eso la gente no lo sabe que tú tienes que seguir un guión tienes que seguir una escaleta para que salga la producción como tal entonces la diferencia entre eso y un matutino de noticias totalmente diferente entonces entretenimiento de Nexa acá lo de Chivas y dar la cara en la noticia yo creo que en Guadalajara fuimos de los primeros de hacer la noticia un poco más este coloquial es que la noticia y además más empática porque por si es un putazo lo que te van a decir la noticia es la misma o sea la forma de decirlo es diferente la noticia es la misma la forma en la que lo decimos es lo que marca la diferencia y aquí apenas y aquí apenas entendimos eso o sea en Telegramatutino bailamos o sea es un noticiero y bailamos oye ¿qué ahora baila? y Suebel baila a las 9 baila bueno hace el intento Suebel de bailar es así pero se mueve y eso es lo que marcó la diferencia o sea no significa que un conductor que presenta música presenta chicheto no puede dar noticias es que tenemos la capacidad de adaptación también los comunicadores y nos tenemos que ir adaptando así como un arquitecto un ingeniero que le dicen hoy una casa mañana un edificio es la capacidad de adaptación también al conductor de noticias le hace ruido que yo de noticias porque dice ¿por qué Mauro no perteneces a esto? pero ahí les va la diferencia grande que existe puede haber excelentes periodistas pero malos conductores claro esa es la gran diferencia puede haber un periodista excelente pero es malo para conducir y para conectar ven yo no soy periodista pero soy conductor la señora es de Multimedios de Monterrey qué chistosa es sí la licenciada María Julia María Julia María Julia ya cambió licenciado es esa ¿no? oye oye Rafa cuando me tocó compartir ahí con él en el noticiero nosotros teníamos que ser la voz del público y si de repente había una noticia trágica una noticia que no hay agua en tal lugar nosotros teníamos que reflejar ese hartazgo de la gente decir hey o sea ¿cómo no hay agua? y eso es lo que el público dice yo me siento así por eso prefiero ver a Mauro fuimos a las las fosas fuimos a no Costel y yo estábamos en Tlajomulco en estas casas que están olvidadas por Dios hay que decirlo de verdad se le llaman el cherno el mexicano está terrible son casas abandonadas Costel y yo estábamos en una casa olía horrible la sensación salía gente y se nos quedaba viendo Costel ¿te acuerdas? sí y éramos Costel el camarógrafo y yo y ya ni la policía estaba ahí entonces imagínate nosotros conductores de televisión no periodistas haciendo un trabajo de periodismo era de verdad fue una gran experiencia sigue siendo una gran experiencia claro pero lo que tratábamos de transmitir es wey soy un ser humano y estoy sintiendo que esto está terrible siento miedo oye y hoy en día que equivocarte te puede costar la carrera porque las redes sociales lo que digas o sea antes decías una tarugada y no hay problema ahorita se queda para siempre lo que dices y hasta una cosa que digas ahorita en un año lo reviven ¿cómo le fue a Yaritza? o sea todas estas cosas tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos por eso la responsabilidad y el reto que tenías en ese momento es algo que todos te aplaudimos todos los que sabemos de comunicación te aplaudimos porque nos transmitiste exactamente lo que estaba sintiendo y yo yo lloraba de ver a mi chicharito o sea y la neta yo ni soy chiva pero en ese momento fui chiva pero bueno ahora vengo con otra pregunta que tengo mucha duda Rafael Valles señorita ¿qué pasó con video rola? ¿le echaste whisky? y ahí me va a grabar no si están cabronas aquí ya saben que viene un chingadazo te voy a platicar quiero la verdad porque porque siempre me ha gustado y decirlo como es y creo que muchas de las cosas que me han hecho que ustedes me quieran tanto y me respeten es eso que siempre me han visto la misma Eli en todas la confianza entonces la neta es la neta y a mi raza y desde la vecindad nunca le puedo fallar con mis invitados creo que hay un señor bueno había un señor que en paz descanse don Jorge Tanaka que tuvo un gran sueño que es video rola y como él lo soñó con esa pasión y con ese amor los años que lo dirigió así se llevó a cabo lamentablemente cuando don Jorge fallece empiezan a hacer muchos cambios en video rola y en la necesidad de adaptación creo jamás voy a hablar mal de video rola porque ahí empecé aunque hoy estoy en la competencia de ese canal jamás voy a hablar mal de video rola porque le debo mucho la oportunidad que me dieron me tocó entrevistar a Ariel Camacho a Jenny Rivera a un montón de artistas bendito Dios que ya no están aquí que ya no están y siempre lo hice de manera profesional me gusta mucho entrevistar hay gente muy valiosa en el canal como Sammy que quiero mucho Ana Laura hay gente que quiero mucho y que saben y que respetan la música y creo que para estar en la música mexicana la tienes que respetar no es de que te guste o no una cosa son los gustos es respeto porque es lo que nos representa en el mundo Vicente Fernández el mariachi y decir de aquí trago hombre de aquí estoy tragando no me voy a burlar de ese grupillo no ese grupo no sabemos lo que va a pasar en un año a mí no me gusta los tumbados por ejemplo no me gusta peso pluma pero lo respeto y no dejo de darle su valor y le ha dado mucho a la música le ha dado mucho a la música ay es que dices muchas groserías bueno escuché el reggaetón por Dios lo que no me gusta a mí es su forma de expresarlo en el escenario porque lo hacen con con mucho alcohol droga y eso no me gusta porque yo soy una mamá que está convencidísima que las drogas destruyen porque porque tiene un centro de rehabilitación y tengo más de 12 años en la visión de mañana del mañana viendo como un cabrón destruye toda una familia completita con la droga entonces que no me gusta la forma en la que exhiben la música eso si no me gusta el discurso nunca jamás en la vida me va a gustar que anden con un churro jamás pero de que están haciendo algo bonito con la música si porque es una expresión claro es como lo hace René tú eres de de la misma rollo que yo yo amo lo rockero tremendamente respeto lo grupero soy muy selectiva en mis rolas de la música mexicana pero yo soy más rockera que otra cosa pero respeto como dice Rafa yo soy versátil y cuánto tiempo no nos ha dado de comer la música mexicana entonces creo creo que si se ve un respeto hoy ya no está Alexandra tampoco hoy no está René René ¿René ya no está tampoco? no entonces pero mi pregunta es ¿tú te saliste porque tú querías o te corrieron? te voy a decir algo yo en octubre en octubre antes de que me despidieran hablé con una compañía que quiero mucho y amiga Marlene le dije oye creo que mi etapa de video rola ya se está terminando porque mi prioridad es la que buena y ya estaba como director la que buena entonces Sammy me decía Valles necesito que hagas una entrevista en Michoacán y yo ay es que tengo junta con mis jefes que les voy a decir ay no puedo entonces esas esas cosas me conflictuaban mucho y no podía entonces Sammy me dijo pues decide y en ese momento dije no pues dame chance déjame ver cómo me adapto en enero me decía oye Valles vamos a tener recorte y nos fuimos varios muy agradecido la verdad me hicieron una despida muy bonita me hicieron un video muy bonito me llevaron flores o sea una cosa padre después de 14 años y no saliste mal eso es lo más es más no salí mal que a la semana me hablaron para conducirles un evento gratis de Megacable y lo conduje y muy agradecido conduje la posada de Megacable gratis no salí mal hoy tengo una gran relación con los de Megacable pero si nos tocó una gran época a Alexandra como bien lo decías a Fino a Ana Laura a mí en en Videorola te lo juro que llegábamos a Mazatlán y la gente nos correteaba en la camioneta de Videorola porque ahí era donde la gente decía es que iba el vale este Valentín Elizalde este ahí estaba veías a Remy con la guitarra todos los días ahí llegaba si estaba Jenny Rivera saliendo a la oficina de Don Jorge Tanaka o sea sabes era como porque Videorola se veía en Estados Unidos todo México y Guatemala y tenía muy buena y tenía muy buena audiencia y un gran impacto neta los gruperos querían estar en Videorola porque no era un programa como que quiere la banda que querían ir a cantar acá querían que sus videos salieran que es diferente acá promocionaban todo lo que era su esencia y todo y acá eran sus videos quisieran salir y yo me acuerdo que el estreno mundial del video del recodo de calibre 50 cuando los videos eran ¿no? y sí el otro día que salió Alexandra le hablé y le dije oye no se me hace padre que te vayas me dijo no pues a mí tampoco pero le digo creo que eres una una gran mujer te admiro mucho te quiero mucho y creo que nos tocó la mejor época de Videorola y estoy muy agradecido con Videorola porque nos dio o sea yo jamás me imaginé tener las niñas de Valles las Rafaditas que llegaban chavas con mi cara pintada en las uñas me dio cosas como que que nunca imaginé y la neta nosotros que estamos en esto y ustedes saben era bien perro esa época de los medios de comunicación Guadalajara pero la verdad esta Alexandra y René van a hacer cosas muy fregonas son muy talentosos nunca se abre se abre una puerta y se cierra otra y antes de que se cierre la otra ya estamos donde y también le hablé a René le dije carnal me enteré que ya no estás en el canal te mando un abrazo y viene lo mejor para ti y adelante porque de eso se trata también de echarnos la mano entre todos y cuando nos pregunten pues hay que decir quiénes son los fregones y qué son de Jalisco y qué le hace mundo no se agüite es que uno cree que cuando cuando lleva tanto tiempo en un lugar y a lo mejor lo despiden dicen qué voy a hacer y nunca se dan cuenta de lo que sembraron por eso ¿hay llegado a ese punto donde digas qué voy a hacer? en pandemia en pandemia fue de qué hago qué voy a hacer tú también porque aparte tú también lo hacías en circos o sea ahorita actualmente cómo lo estás haciendo ahorita hago conciertos y hago circo con mi papá ¿estás así y escribiendo? fíjate que más que compositor sí he compuesto algunas cosas pero siempre me he sentido más intérprete entonces recibo muchas canciones que me mandan que me mandan ahorita el año pasado fueron muchos covers porque era retomar la carrera y decirle a todos aquí estoy sí sacaron sí saqué unos dos tres temas inéditos pero todos los demás eran covers 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 ya no es como antes de sacabas un disco y el disco te duraba tres años y hacías promoción en todo el país ahora tienes que sacar una canción cada mes y es súper pesado y hay artistas que sacan 30 canciones de sopetón se ponen en una peda graban unos popurris y avientan 30 canciones en un día ¿y cómo le compites? sí no hay forma de competir pero eso ha ayudado a crecer de ese lado y volverle a decir al público aquí estoy gracias a Dios en el circo nos ve increíble hemos tenido llenos desde el año pasado mi papá y yo creo que ha sido parte el que está trabajando ¿en dónde estás ahorita en el circo? la mayoría está en Ciudad de México ya no es como antes que era el circo de Lagrimit y Costel se presenta en tal lado ahora ya son centros de espectáculos el circo como colaboración exacto entonces el viernes estoy en un circo sábado estoy en otro circo domingo estoy en otro circo y la otra semana viernes un circo sábado otro circo y domingo otro circo o sea todos los fines de semana te estás yendo a la Ciudad de México a hacer circo la mayoría es centro del país pero hago Morelos Hidalgo Puebla Querétaro Estado de México y Ciudad de México todos los fines de semana todos los fines de semana y déjame te digo que tenemos un programa que se llama el circo donde seguido lo invitamos y es como de la familia está número uno de rating afortunadamente el circo y ahí va seguido y la gente le sigue pidiendo las rolas de aquellos años sí sigue siendo bien bonito porque parece como si fuera apenas se hubiera lanzado mi pancita acabamos de estar el martes allá en México con qué buena barriendo y bailando ah en la arena estaba en la arena Ciudad de México en la arena Ciudad de México llenísima y nos presentan y vibró la arena un evento a la que buena allá ajá te lo digo y se me en China se me encuera en China estaba Arone que allá es un trancazo la apuesta Mario Ercas llevó se me olvidó cómo se llama pero le hablé a mi jefo y le dije oye cómo te fue al otro día me dice oye qué cabrón le fue a estos morros y ya me dice me mandó un video perrísimo ajá con una chica que también conoció no 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 ah perdón no salimos ahí salimos mi papá y yo ok y cuántas rolas se aventaron media hora entramos con las lombrices después me eché el tema promocional que es el nuevo después bailando solo que allá en el centro del país estuvo en primer lugar también muchísimo tiempo después en mi pancita después cantamos come torta después sí después me pidieron come torta come torta come torta oye Eli pero qué crees toda la arena Ciudad de México de pie durante la media hora que ellos cantaban porque no había lugar no 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 perrísimo y en la arena Ciudad de México donde se han presentado artistas internacionales sí Luis Miguel qué maravilla Rolling Stones buena cosa o sea que eres como como Luis Miguel en payaso en payaso dicen que dicen que ahora soy como el chayán oye yo porque las las chavitas que ya crecieron sí y ya son mamás entonces muchos dicen aquí está tu hija tu hija le hicieron a Costel con la inteligencia artificial le hicieron una canción de cómo cantaría Luis Miguel en mi pancita es cierto se hizo viral se hizo súper viral y estaba ahí en mi pancita como dice como dice bajo la lluvia dos enamorados pregúntale a tu papá si no tuvo un con que ver ahí con razón yo vi a la grimita en la serie de Luis Miguel andaba de cachondo con la mamá es el que llega con un pavo al final no es un pavo es una pierna oye Costel en la película mi pierna papá mi pierna te acuerdas de esa película de Luis Miguel que le hicieron un hoyo en la camilla para meter la pierna y decir mi pierna papá mi pierna una cosa le pasó bien bonita a mi papá que me platica y que fue un directivo de Televisa que fue al concierto de Luis Miguel y que en algún momento Luis Miguel se agachó y se hizo así y el público empezó a gritar quiere llorar quiere llorar quiere llorar el empresario le dice el directivo le dice papá se me hizo chinita la piel porque sé que esa frase la inventaste tú y que en un estadio todo el público le haya gritado eso se me hizo bien Miguel dijo qué barato cuántas frases habrá inventado tu jefe a ver échate las por lo menos las las diez más significativas de tu jefe la primerita la primerita espérate 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 porque cuando las dices me acuerdo un chingo que yo llegaba a maquillaje y estabas aplastada en maquillaje con la norita en frega y entraban y salían a camerino y ¿tú eras hurraca para la china? ¿cómo se llamaban las feas? y yo escuchaba la fea era la fea la fea échale va ¿cuál es la primerita? la primerita que barato después del quiere llorar quiere llorar después del que no me dolió que no me dolió que no me dolió y una vez que me tocó entrevistar espérate espérate me tocó entrevistar la lagrimita le dije señor yo lo quiero conocer yo lo quería conocer y me da un jalón de greñas en vivo en videorola me dice me das ansias me das ansias y yo así dije pero no lo quería conocer así y me das ansias creo que también me das ansias me das ansias pero como le decía me das ansias me das ansias pero además agarraba el cabello de verdad y te se involucraba a papaya le quitó el peluquín a Toño de Valdés también el ay que bonito pizioso hubo un tiempo que era la bolita la bolita la hicieron famosa Lalo y Lagrimita que después se fue a telehit pero el de bolita eso se hizo y eso en Jalisco aquí cuando empezaron me acuerdo en Televisa en el canal 4 y son yo creo que ahorita son 7 que ahorita me acuerdo pero de ahí ¿cómo era la de cómo le cantaba a Lalo la de la de que me cantas a mí? la de bola bola no te hacen falta tamales bola bola es que es una institución sí oye ¿cuántas cosas no dijeron que se convirtieron en parte ya de la jerga popular? una jerga una rochica yo de neta decía yo de lunes a viene los ven en Televisa y toda la raza viene el finche sábado a ver a estos que no se hartan que no se hartan estos cabros la palabra que barato yo creo que es significativo es la clave las más las más significativas yo creo que es esa que barato que barato salieron en una marca de una tienda ¿no? con el que barato bueno es que hubo un tiempo que contrataron a mi papá para si para una marca para unos dulces para en Selva Mágica también en Selva Mágica me acuerdo en comercial ese que decía que barato ¿no te acuerdas? por los pasaportes unas mochilas que eran los patrocinadores ¿te acuerdas? oye las mochilas las bicicletas vivanco las vivanco oye y cuando te enterabas que eras morro de alguien que llevaba a lagrimita y costela a su cumpleaños era porque era un pudiente y todos querían voy a ir lagrimita y costela a mi cumpleaños o sea mi papá y yo en fiestas particulares no nos gusta cobrar demasiado digo porque ay wey que bueno ay es mi cumpleaños si se cobra algo pero yo me quedo mi nieto nunca me cobraron siempre estuvieron las fiestas de mis hijos pero no iban a o sea nunca fueron a a hacer show pero eran los reyes de la fiesta de mis hijos sentados ¿no? pero ¿sabes qué? no fíjate que no yo sí nos invitaría por eso ay que cabrón yo sí los voy a invitar yo no te invito es porque vas a cantar y vas a hacer show no vas de pat a fin de cuentas lo termino haciendo mi nieto mi nieto mi nieto ahora ya que tengo a mi nieto no me cobres cabrón y ven que va a ser la fiesta de mi nieto hecho a fin de cuentas empezamos en fiestas particulares mi papá y yo y creo que el público siempre quiere tener como esa cercanía contigo y no les cobramos lo que se cobra en un circo lo que se cobra en un evento entonces sí creo que hay más posibilidades de contratarnos y hay mucho público principalmente en Ciudad de México en zonas populares Mesa Ecatepec en las orillas en rancherías donde nos llevan y cierran la cuadra y nos llevan a trabajar alegre mítico usted y eso se nos hace bien bonito porque es el seguir ¿te hace bonito que cierren la cuadra y molesten a los vecinos? yo creo que se ponen de acuerdo oye otra cosa que debería de vender tu papá son tus pinches tenis están espectaculares las conchas necesitas grabarlos por favor sube la pata te autorizo que lo hagas sigo flexible y sabes que estaba bien perro que una vez que me tocó con los del día del pintor contrataron a ellos y dije que impresionante tu niño ¿cuántos años tenía? mi niño tenía como unos 12 años cargando cosas el niño y diciendo vas tú el niño ya dirigiendo la orquesta en el show no mames que es tu niño y me dijo aquí y me dijo tu papá me dice la grita aquí todos comemos todos trabajamos como conoce la explotación infantil desde que su papá lo explotaba es un patrón te voy a decir algo mi papá se llevaba muy bien con los papás de Carlos Espejel y el papá de Luis Miguel y las de la gomita la gomita con él no tanto ¿sí se pelearon Lapisito y tú? no no ¿sabes qué? la verdad Eli aquí dice que puras verdades la verdad este güey siempre dice que nunca se ha peleado con nadie con los chicharrines tampoco no los chicharrines de hecho con los chicharrines tengo su teléfono y nos escribimos seguido con Lapisito fue muy curioso porque cuando él estaba empezando él iba al circo y me decía me enseñas a tocar el saxofón y le digo tráete un cuaderno y tráete el saxofón primero la corneta pero le enseñé yo a Lapisito a tocar el saxofón únicamente no vas a comer mazapán nomás hay tres cabrón tenemos que divide la mitad un pedacito hoy en día con gomita me llevo bien hoy en día con gomita me llevo bien pero Lapisito se fue como por otro lado en el sentido de influencers y ya pero se pelearon o no la neta así de pelearnos no nunca lo que sí llegó a pasar es que teníamos algunos eventos y nos llegaron a decir los mismos empresarios que ellos iban detrás y decían ¿a quién vas a traer el lagrimito y costel? tráeme a mí yo te cobro la mitad pero lo que pasaba era que nos contrataban a los dos y a ellos los ponían a abrirnos y a nosotros a cerrar entonces les salía el tiro por la culata y a fin de cuentas íbamos los dos con el trabajo y ellos depreciaron su valor de trabajo claro claro porque ellos cobraban la mitad pensando que ustedes harían lo mismo y el empresario lo que quería tenerlos ustedes y eso era cuando ya era nada más Lapisito y su hermano que su hermano estaba chiquito gomita hasta la fecha me quiere muchísimo también de repente me escribe y es bien linda ¿y el papá de gomita no te escribe? no me escribe uno tiene la pregunta pero ha ido mucho tiempo al circo le gusta mucho ir al circo nunca pregunto cosas de marijista eres un perro acaba de decir que en video rola presenta ya viste está chingando pero en video rola ya en video rola ya pasó eso con él y si se puede con él y si se puede ¿por qué? porque él y dijo aquí cabrón que tenía de malo que preguntaras algo pues bueno si él es amigo de Sergio Andrade y del papá de gomita no es mi problema no dijiste el valle es el valle eso está peor le estaban dando cursos eso está peor eso está peor cursos qué maravilla tenerlos aquí a los tres ha sido espectacular nos va a pasar tiempo en chinga ya llevamos más de dos horas y ya llevamos más de dos horas y la verdad es que estoy muy agradecida muy satisfecha de haberlos tenido aquí es muy bonito que la raza sepa que los que tocan esta vecindad no es la primera vez que lo hacen entonces aquí vienen mis cuates los que han estado en la vecindad y han compartido pero que hoy tienen a bien seguirme apapachando en mi mundo en mi vida pero ahora mostrar una parte diferente a la raza ¿no? que comúnmente no lo hace nadie que es tener una cámara comer y hacer una sobremesa tan chingona y comer un pozole delicazo muy rico les agradezco que la ripaste con tu pozole les agradezco y sobre todo que siempre yo creo que más allá de los que hemos estado aquí en la vecindad en todo tipo de situaciones no la hemos pasado bien y este y es eso ¿no? y a mucha gente le pesa de repente que tengas esa apertura ¿no? porque cuando dice la raza ay ya va a empezar Lely con sus mamás cuando ve uno en una publicación ¿quién dice eso? dinos Mauro lo decía ¿no viste lo que hizo Lely? por ejemplo platícanos ahora ¿qué pasó? pero es porque así eres yo creo que los que te conocemos sabemos que lo haces porque eres muy apasionada eres muy entregada y es la única que tiene este rapor con la gente o sea que tienes esta forma de unirnos si Mauro nos invita no vamos no, no va nunca han ido pero si nos invita Lely venimos pero es que ella ha sido todos los que han manido voy a festejar mi cumpleaños te quiero invitar le digo ¿cuándo es? y me dice ¿cuándo no estás aquí? no es que estoy muy bien de sus cumpleaños entre semana me manda invitaciones de su cumpleaños y me dice Mauro oye no voy a invitar a mucha gente y el mensaje dice reenviado muchas veces oye no llegues así como no ha sido no ha sido pues reenviado aún no fui y estabas bien borracho dije muchas gracias pero gracias muchas gracias gracias por invitarnos voy a empezar a pasarles el micro para que se vayan despidiendo y tienes una familia espectacular debo decir que tú eres un hombre que tiene un equilibrio maravilloso porque yo conozco a Mauro antes de María y conozco a Mauro después de María creo que le ha venido a dar una fe una una congruencia de amor real con el nacimiento de su hijo a tu familia que está bien bonito y está fregoncísimo lo que hacen tú y María como pareja son un ejemplo la verdad eso es de admirarse porque su constancia en el amor su fe hace que nos den ganas de sentir una relación así tienen un hijo precioso tienen un güero precioso si lo deberías de explotar más comerciales y estas cosas muchas felicidades y dile a María Claudia que sabe que la adoro la adoro con todo mi corazón le va a la chivas le va a la chivas y yo creo que es esa plenitud yo creo que estoy en una etapa plena donde tengo trabajo y creo que el núcleo familiar sí es muy importante y sobre todo que bueno lo sabemos tener una pareja que entienda esto es muy complicado y de verdad que pues lo describiste bastante bien tu niño le va a la chivas María Claudia hermosa ya anda jugando ahí en chivas empezando ya viste pura pinche belleza tenemos aquí muchas gracias por estar aquí no gracias te adoro con todo mi corazón y despídate de la raza gracias gracias a todos de verdad más que estén en esta mesa más cotorreo luego volveremos a venir a ver aquí suena la que buena a ver cómo suena aquí suena ex FM ah plagiándote mi eslogan plagiándose el eslogan pero gracias muy agradecido espero para que me traigas a Mario Cuevas y a Gabo te traigo a Gabo te haría muy padre que viniera y hagamos algo primero Gabo a lo mejor el Mario el Mac te traigo al Mac de la mentirosa algo hacemos hay que echarnos una marca para eso gracias por haber estado gracias y si estás a Sueve dale una comida enchilosa o algo para que se enoje y a cargar te digo algo así pues imagínate si se enoja si o no si se enoja si se molesta es muy apasionado si lo has visto en los videos enojado mira yo creo que habemos muchos tipos de personas hay quienes tienen una mecha muy larga hay quienes tienen una mecha muy corta pero Suevel es como él no tenemos mecha entonces cuidado si le tocan cuidado que si nos tocan lo que nos tocan y nos hierve la sangre no nos importa y sabes que tiene Leo que es que es una gran persona o sea nunca se van a imaginar pero Leonardo nos lleva así en la mañana chocolates a todos es un tipo cariñoso nunca te hubieras imaginado Leo lo mismo decía cuando trabajaba con él ahora dice lo peor así que no se la crea no se la compre si me gustaría me gustaría porque además es mi cuate Leonardo aquí dejo abierta la invitación y es un gran personaje de las noticias que vino a revolucionar la onda de las noticias en Guadalacara y se ha hecho viral un montón de veces es una fregonería no hay alguien como él la verdad no es una fregonería el hombre Rafa gracias por haber estado aquí te agradezco mucho desde hace muchos años cuando yo era un bebé hace muchos años en verdad lo dijo Mauro ahorita y se me viene a la cabeza cierto habrá a quien le caigamos muy bien habrá a quien no le caigamos mal pero nos tocó la bendición de chambear y de hacer un equipo grande en Guadalajara donde nos encontramos a Nidia a Eli y creo que gran parte es porque tú nos empezaste a unir con el suéterton y yo me acuerdo si era divertido el evento pero era más divertido cuando nos tomábamos las fotos y hacíamos los spots ¿te acuerdas? que era un cagadero que estábamos todos de ¿quién va a hablar primero? imagínense como nosotros que no nos caemos el hocico 30 cabrones y Eli a ver la chicuela no hombre venía la chicuela pues éramos todos estaba el bola la china Alexandra fino Alexa de video rola era como you are the world no es cierto you are the world Mac Mac estuvo también de Televisa por supuesto todos la güera y el callado les mandamos un abrazo que por cierto se me hace padre Tabárez también estuvo Tabárez también estuvo Lorena ¿te acuerdas Lorena de Amor? Lorena de Amor Saledra Tommy Tommy Power todo mundo en los teletones Adrián Padilla en los teletones gruperos bueno era una cosa ahí di a conocer a Cristiano Dal en un teletón grupero y luego a Julián Álvarez y a la MS también y a uno no muchas gracias para muchos podrá sonar muy muy trillado ay que ridículos pero está padre tener colegas con los que te lleves bien ahora que tengo la bendición de dirigirla que buena me llevo muy bien con Juan Carlos que es tu compadre nos invitó a los 15 años de su hija lo quiero mucho este a Cristian al bola le tengo gran respeto con Mejía nos vamos nos hemos ido a comer con Tabárez y está bien padre porque Mauro decía hace rato la vida es de ida y vuelta y no sabemos en qué vamos a andar chambeando al rato y nos tenemos que llevar bien no por conveniencia sino por salud mental porque qué hueva llevarte mal con toda la gente y en Guadalajara tenemos esa bendición muchas gracias Eli gracias a ti porque creo que quien te invita a su casa pues te invita a lo más íntimo de que tiene y gracias por hacernos de comer que sé que es muy valioso y a nosotros si nos hizo pozole ¿eh? ¿qué hubo? en tu cara en tu cara perdón piojo al piojo le trajo una little sisa no es cierto cabrón le hice un risotto ¡ah! ¡Pasquí un minuto! pero está más perro el pozole tiene más dedicación ¿desde a qué hora lo pusiste el pozole? a él no se le reventó el grano ¿no? ¿eh? el grano reventado es lo de nosotros Mieli te amo sabes que guardo en mi corazón tantas cosas bonitas que hiciste por y con mi familia y algo que ustedes tres tienen en especial es que aunque habemos muchos del medio y la mayoría porque nosotros no la llevamos bien algo que tienen ustedes es que a todos nos trataron como estrellas y como artistas incluso cuando estábamos iniciando y por esa razón es que los grandes los aman y los respetan y siempre que los ven se acuerdan de ustedes porque cada entrevista que he tenido con ustedes por separado siempre me trataron increíble y lo mismo puede decir Julián porque hubo un tiempo en el que me llevé con él y siempre decía de ti de Videorola de Eli creo que tú nunca entrevistaste a Julián pero pero Chicharito sí lo debe decir pero algo que sí me consta es que llegamos a tener a Juan Solo o he visto artistas de de top también en pop o en rock que ven a Maur y dicen no manches y te tienen ese cariño napoleón nos habla que eran amigos desde niños de su amistad desde infantes con napoleón que no te hemos escuchado todavía les tienen ese cariño porque a todos nos han tratado con respeto y más que otra cosa han creído en nuestros proyectos y por eso los quiero mucho a los tres y al público que lo que siempre digo no dejen de soñar porque Costel hoy es un sueño que desde que estaba chico hoy se está haciendo realidad sigo sacando canciones así que ahí es en todas las plataformas musicales buscan como Costel pidan mis canciones en la que buena 97.1 y en todos lados también aquí mándanos lo que quieras que ponga Karina en las redes para que pueda sacar algo pasando este programa lo podemos hacer encantados de la vida porque si algo me gusta es apapachar a mi raza y seguir siendo congruente ¿no? este es un espacio para toda la la people que es parte de mi vida y lo que yo pueda apapacharlo lo voy a hacer toda mi vida ¿por qué? pues porque los adoro y los amo muchas gracias 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 de verdad a los tres y usted recuerde que la única sustancia en esta vida es el amor vaya y ponga de moda el amor porque el amor es lo único que no se desgasta que mantiene viva la fe y que hace que la esperanza no muera jamás lo amo que tenga un día mamalón no fue con el apicito con el que me peleé con el que me peleé fue con no fue con el apicito aplausos no fue con el apicito no fue con el apicito